Si ahora en la cama finges hasta el dolor de cabeza, y por la mañana, solo le des los defectos, aún hay esperanza. Escucha a la reparadora de parejas, Silvia Olmedo, en Don Cheto al Aire. Y esa pista de... Y esa pista de... Del programa de hoy, Don Cheto. Me siento como que se está bien hoy. Como los 70. Bien, 70 y en ochentera. Oiga, familia, buenos días. Estamos en vivo, estamos totalmente en vivo, totalmente alegre. We back, back. Ya estamos de regreso. Oye, ¿por qué se me cae esto? ¿Esto es los Chargers, señor? Sí, ¿los Chargers? Ah, es que vienen nuestros compañeritos de los Chargers. Ah, los Chargers vienen aquí a cabina. Oiga, señor, buenos días. Oiga, le estaba diciendo que ya estamos de regreso, llamele a sus parientes y diga, ya hay regresado el viejo bombo aquel, ¿verdad? Había pura queja, Don Cheto, pero ya. Sí, sí. You back, you back. Costi que no fue en vacaciones y sé que no es que quede en claro, no fue en vacaciones, fue en juego, 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 fue en juego. Cuestión de trabajo. Cuestiones de trabajo, aunque no parezca. Pero ya estamos de regreso. Ferrari, ¿qué crees? ¿Qué, señor? Te ve igual. Lo cual no es una buena noticia. Ah, señor. No es buena noticia, no me la agradezcas, ¿verdad? Este, ¿qué te voy a decir? Bueno, tenemos el día de hoy, como todos los lunes, a nuestra reparadora de parejas, nuestra amiga Silvia Almedo, que ya está lista aquí con nosotros. ¿Cómo estamos, Silvia? Buenos días, Silvia Almedo. Pues yo aquí despertita desde las, me equivoqué y me levanté a las seis de la mañana ahora a México. Ok, y era a las ocho horas de México, ¿verdad? Sí, bueno, ya me desperté, empecé a hacer cosas y bueno, hasta ejercicio hice. Oh, sí, y ojalá yo quisiera tener algo que me levanten temprano y digo, pues hay que hacer ejercicio yo aquí, aquí ando yo aquí, yo aquí. Ah, como quiera que sea, pues deja de una vez este. Con esas ganas. No, la verdad, no, no, no se me da esa cosa. Oiga, Silvia Almedo, ¿cuál es el tema que tenemos preparado el día de hoy para el público? El tema es, ¿por qué a mi pareja no le importo? Ay, fíjense que a veces sí nos sentimos como que, la mera verdad, sí siendo sinceros, siendo sinceros. ¿Cuántos de los que están escuchando ahorita han sentido como, se me hace que yo no le importo a mi pareja? Yo levanto la mano primero. Ay, ¿en serio? Sí, yo a veces digo, como que no le importo. Pero ¿cree que son tantos años de que llevan casados que a lo mejor ya es la costumbre y a lo mejor ya no hacen los mismos detalles que antes? ¿Por qué será que nos sentimos en vez así, Silvia Almedo? A ver, a veces, a veces es, hay varias razones, ¿ok? Aquí lo importante es que no le demos ese análisis que normalmente la gran mayoría de nosotros hacemos, que es, soy yo, algo pasa conmigo, ¿ok? Entonces, si hay gente que me está escuchando que lleva ya más de dos años de relación, y digo dos años porque la fase de enamoramiento ya ha acabado los dos años. O sea, esa atracción que uno siente hacia la pareja en el que como que te faltan horas del día para estar con él o con ella, eso ya ha pasado, pasas a otra fase de la relación, que no es peor, ¿eh? Sí, es menos intensa, hay más cariño, pero aquí lo más importante es que lo primero que pensemos es, soy yo, no, a lo mejor no eres tú. Ah, ok. Normalmente es eso. Porque sí, yo creo que cuando uno siente como no se siente querido por la pareja, uno luego dice, es que soy yo, algo estoy haciendo, o algo no estoy haciendo, porque esto es por sentir esto, o porque creo que ella o él se siente, no me hace tanto caso, ok, y luego, ¿qué más? Claro, claro que sí. Entonces, ¿qué nos puede pasar? A ver, lo que no entendemos es que durante la fase de enamoramiento, esa fase en que verdaderamente estamos como en un estado de drogadicción, los problemas que teníamos antes, la falta de motivación que teníamos antes, o sea, desaparece porque aparece esa persona que te llena el todo de tu vida. ¿Y qué pasa? Cuando ya llevas un tiempo con esa persona, esa persona empieza a encontrarse de nuevo con esa realidad antes de que tú aparecieras, ¿no? Entonces, puedes pensar que ya no le interesas tanto, que ya no te pela tanto. Eso es un aspecto muy importante. Si una persona tenía, por ejemplo, problemas de frustración profesional, problemas relacionados con, yo que sé, con falta de motivación, una vez que esa fase de enamoramiento desaparece, esos problemas pueden volver a surgir. Y sin tener en cuenta una cosa muy importante, ¿ok? El 30% de las mujeres y de los hombres que dicen que su pareja ya no les ama o no sienten ningún interés por ellos o por ellas, es porque la pareja tiene una enfermedad mental o un trastorno emocional. Y eso no se nos pasa a nadie por la cabeza. Hablo de una enfermedad como las adiciones, ¿ok? En el que la persona a lo mejor retoma esos vicios que antes dejó de lado o tenía, digamos, menos interés en esconderlo, en acudir a ellos y esconderlos, ahora ya va directamente a ellos. Y el otro, y está pasando muchísimo ahora, durante el COVID, es la depresión. Por primera vez en el mundo, desde el 2019 creo, miento, desde el 1920, el número de suicidios ha aumentado de una manera vertiginosa en muchos países. O sea, tenemos que entender muchas veces que nuestra pareja no nos hace caso, está mal, no por algo que nosotros hagamos, sino que puede estar enferma. Y una persona enferma muchas veces lo que hace es irse, escapar, evitar entre ellos a nosotros, la pareja. Entonces, cuando tengamos un problema con nuestra pareja, yo creo que sí es importante, antes de reclamarle, la pregunta clave, en silencio, en la intimidad, que nadie esté, es ¿Me preocupas? ¿Te veo distinto o distinta? ¿Estás bien? Ok, ojo aquí, le está uno preguntando bien a la persona, en buen plan, que nota una diferencia en su comportamiento. Así se empieza todo. Fíjense cómo lo dijo Silvio Almedo, familia, ¿me preocupas? ¿Estás bien? ¿Me preocupas? ¿Estás bien? No le dijo, pues andas bien raro, andas bien rara, yo no sé tú qué traes. ¡Hi! Ay, ve, no le dijo así, le dijo, me preocupas, empieza diciéndole a la persona, me preocupas, está todo bien contigo, hay algo que me quieras comentar. No te estoy acusando, no te estoy apuntando, y es el gran error de nosotros, a veces como pareja, que empezamos a apuntar gente. ¿Qué traes, andas muy diferente? ¿Algo estás escondiendo? ¿Qué está pasando? Sin modo reproches, esto es importante, y entendiendo que hay mucha gente, sobre todo los hombres, a una mujer se lo preguntas uno o dos veces, y a la tercera ya se rompe, se abre. En el caso de los hombres hay que insistir mucho más, hay que entender, y esto es vital, que les cuesta mucho abrirse emocionalmente, porque a veces no saben que padecen de depresión, a veces lo único que les pasa es que se sienten cansadísimos, u otra cosa peor, enojados. Uno de los primeros síntomas en el hombre de la depresión no es la tristeza, sino es el enojo. Oh, con razón yo ando de peor, porque primero ando de enojado, yo cadiestro y siniestro últimamente, y lo menos, ¿qué traeré pues yo? Entonces, a ver, hay que hablar las cosas siempre con la pareja, lo primero que nosotros pensamos cuando hay algo, cuando notamos a la pareja cambiada, pensamos que nosotros trasladamos toda esa atención a nosotros, y muchas veces son, o en las circunstancias, o nuestra pareja que tiene una enfermedad, o un trastorno mental, que con tu ayuda, se puede curar. Ok, Silvia, me es muy importante esta plática de hoy, muchachos, porque uno asume cosas, asume cosas, y uno no sabe expresarse bien, y uno, por ejemplo, yo soy muy burro, muy, muy, por ejemplo, yo veo al chino, y digo, ¿cómo le dirá a su esposa algo así? De decir como que es muy burdo, ¿verdad? Es muy burdo él. Pues, ¿cómo es, señor? ¿Qué trae? No, no, ¿qué trae? Es, ya estás acusándola. Guapitu Gorgori. Más al contrario, le preguntas cómo, cómo, cómo te sientes, todo bien ahí. Ve lo que dijo, ve lo que dijo. ¿Qué dijo? Regáñela a ver. Su princesa. ¿Qué dijo? Guapitu Gorgorillo. Guapitu Gorgorillo. Ok. Ay, Silvio Almedo. Oigan, ¿usted cómo ve, Silvio Almedo? Ahora, en estos tiempos que corren, no hay como que más, este, no ha notado usted más como casos de este tipo de... Muchísimos, muchísimos. No saben cuánto ha aumentado la depresión, los tratorros de ansiedad y el trastorno explosivo intermitente. El trastorno explosivo intermitente es cuando sobre reaccionamos ante una situación de una manera completamente desproporcionada y normalmente agresiva, hiriente para la otra persona. Eso guarda mucha frustración, eso puede ser un síntoma de depresión. Y si notas que tú o tu pareja de repente son así, reaccionan de una manera que no es típica de él o de ella o de ti, cuestionate, ¿y si no estoy bien? ¿Y si no estoy bien? Todos nos tenemos que dar el permiso de estar enfermos. Enfermos con un catarro, enfermos con una depresión, enfermos. Eso de yo puedo con todo, no. Si tú quieres poder con todo, tienes que aceptar. Y si tienes pareja y tu pareja es la que te puede ayudar, eso es lo más importante. Y fíjate, después de una pareja que ha sufrido depresión, lo que suele pasar es que de repente la pareja, la relación mejora de una manera categórica. Sí, sí, se lo creo. Mejora. Y yo les tengo un reproche. A ver. A ver, porque yo creo que aquí esto, y esto hay que empezar a ejercerlo todos, no nos podemos callar, ¿ok? Ok. Entonces, no les voy a reprochar, les voy a decir lo que me dolió y tengo el remedio para que esto no vuelva a pasar, pero me dolió. Ok. Me dolió muchísimo que ninguno de ustedes me vieran en México. ¡Oh! Me vinieran a quitar. Yo me salvo porque no fui. Yo me salvo. No, 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 no. Eso me dolió, pero tengo una curita. ¿Cuál? La curita es que la próxima vez que vengan a México, que estemos todos juntos, nos reunamos doble. Sí, doble, sí, triple. Loquerón, amiga. Loquerón. ¿Qué le crees? Loquerón de la tiznada. Vamos a poner a Don Cheto hasta las chanclas. Viéndoles en Instagram, pasándoselo bien sin mí. Dije, no, no es posible. Esto, doble. Ok, doble. Van a tener que venir el doble de días, el doble de juerga, el doble de todo, ¿eh? Yo sí me pongo. No, yo sí, pero yo temprano, o sea, como dos de la tarde y comando. ¡Ay, no, maché! Ya para las cinco y ya me dan right y para donde yo me esté quedando y ahí los miro mañana y ustedes les siguen. Ni las fiestas infantiles empiezan a esa hora, Don Cheto. No, pues. No, no, no. ¿Verdad? Oiga, Silvio Almedo, le mando un abrazo, le mandamos un abrazo. Un abrazo muy grande. Estamos ya juntos. Y recuerden. Dígame. Antes de asumir, pregunte. Porque a veces no es sobre ti. Esa persona, tu pareja, está mal y necesita de ti. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Por fin estamos juntos todos, Silvio Almedo, ya está quizá ahí, está el chino, está la Ferrari, obviamente y Giselle y un servidor y obviamente usted también y nos da mucho gusto que ya está todo del equipo completo. Nomás nos falta la gente escuchando. Pero bueno, eso ya. Le tengo una palabra. Y los días, ahí se va a ir juntando. Silvio Almedo, sus redes sociales, ¿cuáles son, querida? Silvia Almedo, acabo de poner un Demorviel sobre la depresión y cuando alguien recae sobre la depresión y lo que significa. Yo creo que les va a gustar mucho. Vayan a mi Instagram, Silvio Almedo, un abrazo muy, muy grande. We love you. Gracias, Silvio Almedo. Le mandamos un abrazo grande a usted y gracias por estar aquí con nosotros y ahorita regresamos. Mucho cuidado con eso de las parejas. A veces, si siente uno que no lo quiere, ¿verdad? Siente uno que no lo quiere. Hay que demostrar, Don Cheto. ¿Cómo usted? ¿Cómo le demuestra? Yo siempre se lo demuestro a usted. ¿Perdón? Pero siempre se lo demuestro a usted. Mi pareja tiene, está sola. Venido, venido. Pero Don Cheto siempre se lo demuestra. A mí sí. Uy, te agradezco retiarte. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué grabamos su avión? No, porque me cuida mucho a mí. Él me cuida. ¿Ah, sí? Ojalá cuidara su teléfono así como me cuida. A mí no se lo hubiera haber perdido en México, pero ahorita les platico. Regresamos. Son Cheto al aire. Señores, ¿por qué se cae esto, Bali? ¿Por qué no me lo arreglas? Pues porque ya le dije, señor, que vinieron y usaron el estudio. Pues pero al aire. No, pero no lo pongas así, se va a doblar. Levántelo, levántelo. A ver, cuéntanos los de Travis Scott. Oiga Don Chito, pues resulta que surgió este festival del rapero Travis Scott, para los que no lo conocen, es uno de los raperos más famosillos de este momento, de la nueva generación. ¿Ustedes son Travis Scott? ¿Esos? Si no lo ubican, pues es el que también tuvo un hijo con Kylie Jenner, una de las más ricas. ¿No sigue con ella? Sí, todavía sigue. De hecho, ya le pegó otro en la frente. Pues bueno, resulta que tuvo este festival, Don Chito, donde hubo... ¿Juan en Texas? Sí, ah, sí, cierto, sí, cierto, este festival en Texas. Pues bueno, resulta que hubieron muertos, hubieron decenas de personas heridas. Ahora se elevó a 10, Don Chito, pero lo que está destacando más de esta historia y de esta muerte es de un menor de edad de nueve años. Él es la última víctima. Esta tragedia se eleva a este niño de nueve años que murió este domingo precisamente. Hubo esta estampida, Don Chito, inmensa, donde ya la gente no podía ni siquiera respirar. Es que el evento estaba bien acá lleno y pues todo el mundo bien loco. ¿Por qué si va a tocar? Está raro. O sea, no rapea bonito, nomás estaba brinqui-brinqui y la gente brinca. Es como entre medio rockero también, ¿no? Entonces salió Drake, el rapero Drake, el canadiense Drake. Sí. Y la raza se alojó machín. Machín. Machín se alojó la gente y entonces empezó también, salió Drake y ya de cuenta es como cuando salgo yo al escenario. Hasta la Ferrari se ríe. ¿En dónde o qué? A ver, ¿por qué se ríe? ¿Cuándo fue eso? ¿Por qué se ríe? Este, no, son salgo yo. Salió Drake y la gente se volvió loca y empezó la empujadera y bolas. Es que llegó a un punto, Don Chito, de que toda esta gente se fue hasta enfrente del escenario. Este güey. Qué terrible, estamos hablando de algo. Es que me lo imaginé, Don Chita, y de repente y también llegas a ir ay, ¿qué tiene que ver tu chiste? Nadie le causó gracia a lo que está diciendo. Nadie, mira. Por eso yo me reí solo. Yo me reí solo. Avante, avante, avante. Bueno, Don Chito, ahora resulta que se está llevando a cabo una demanda muy grande tanto en contra de Travis Scott, el rapero, también a los que hicieron este festejo. Sí, Don Chito, pues imagínese las muertes que hubo. Hubo, hubo muchas irresponsabilidades aquí. Yo no sé usted qué opina al respecto. Usted que tiene más años de experiencia en los escenarios con multitudes, pero si tú estás en un escenario, tú puedes ver, tú puedes ver. A ver si no, neta, estamos hablando de algo bien serio, apaga el micrófono, estamos hablando de algo bien serio, está riendo, sin haber un chiste tipo de por medio. Quiero que usted me... ¿Un chiste? No, no dije chiste, bueno, sí lo dije, pero, Don Chito, usted no, yo cuando, al menos cuando nos subimos a un escenario, dígase un concierto, lo que sea, tú alcanzas a ver hasta cierto límite, pero alcanzas a ver las caras y lo que está sucediendo abajo. No. ¿Cómo no? Con la luz no necesariamente. el artista, el artista, mucho artista, la gran mayoría, te sorprenderías cuántos, nunca ven al público. Pero espéreme, a lo que voy, después llegó las ambulancias ahí móviles y se veían y de hecho el detuvo el show y dijo, oh, ¿qué está pasando? Y vio que llegaron ahí y le valió madre, perdón por la palabra, pero literal le valió y siguió con el show. Entonces, muchos de los colegas que estaban criticando esta situación es de que muchos dicen, si estás viendo que ya llegó la ambulancia y lo que sea, tú te tienes que percatar y asegurarte con tu equipo de qué es lo que estás haciendo. ¿Fue en el momento de Dre o en el momento de Travis Scott? De Dre, los dos. No, pero es que has de cuenta, Donchito, que él llamó a toda la gente como que se fueran hasta enfrente. ¿Quién, Travis? Travis Scott. Entonces ahí se armó O sea, fue cuando él cantó en el festival cuando se armó el despapalle. Era como un estilo cochela, ya ves que hay diferentes escenarios. Ah, pues era así. Él tenía su propio escenario que por cierto se veía medio maquiavélico. Es que ese escenario es que si es de él. Era como la cara de él abriendo la boca y parecía como... El Astru World, así se llama su disco y toda su mercancía en algún momento. Se llamaba Astru World porque era como una experiencia. No nomás era un concierto, era como una feria entre macabras y raras. Parecía como que si ibas a otro portal. Eso es lo que lo están denominando como otro portal. Entonces, Donchito, pues bueno, desgraciadamente se elevan a 10 y ahora con la muerte a un menor de edad. Yo por me decirle de la música. ¿Por qué, señor? Por no causar estampidas de multitudis. ¡Ay! ¡Sí, señores! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos todos juntos! Y sé bravo, parece chapulín colorado, anda toda de rojo. El chino también no anda de rojo y anda de café. Es ahí. ¿Cuánto, cuánto me vendes esa chamarra? ¿Cuánto me la vendes la huella para quemarla? Hay dos cosas que le eché todo el día aquí. Una playera blanca, lullida. Y la ullida, lullida, lullida la huella. Es como de ne, no, como ne. Lullida. Te la pones, se ve la pepillo y gel, 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 la pepillo y gel de una foto. Y la aborregada. Y la aborregada. Ferrari, ¿cómo estás, hija? Nos extrañaste. Ay, sí, señor. ¿Me vistes en la tele? Sí. ¿Sí qué tal? Estúpida. ¿Me vistes en los premios de la radio, hija? Es que no salió tanto. Correcto. Es que así era, no quise yo exponerme. No me quise exponer mucho, dije, saquen al capi. Dele chance a los nuevos. A la nueva generación. No, no, sí salí. Sí, yo nomás sí. Al principio y al final. No, no, sí salí, salí. Lo vi en un comercial. Oigan, este, pues nada, anduvimos en Ciudad de México, muy bonito Ciudad de México. Ay, no, perdóneme, pero el aeropuerto fue un dolor de cabeza. Ah, no, es que te voy a decir una cosa. Yo duré dos horas en subirme, yo ya la andaba perdiendo. Yo por eso ni te viví en la sala. Yo llegué al puertazo, ya como en los baile del rancho. Es que volamos con tus doños. Al puertazo. Al puertazo llegué yo, llegué. Barriéndose. Y luego ya me dijeron, es que, ¿sabes qué, señor? Es que iré. Como han cancelado muchos vuelos, estábamos en el acomodadero, entonces allí no había raza ahí al lado mío. ¿Le tocó hacer pila hasta afuera? ¿Hasta afuera? Hubo dos cosas, banco de niebla, y por otro lado hubo manifestaciones de los niños con cáncer que no tienen medicinas hace meses. Ah. Entonces esas dos cosas se hizo que toda la semana estuvieran cancelando vuelos, señor. Ok, entonces, había gente al lado mío que, ¡Se me sale mi vuelo! Y ya lo perdí por su culpa. No, pues ahí vuelo hasta mañana. Sí. A una pareja que iba a Denver. Pero me entrega mi apartamento. Y el vato llorando ahí, gritándoles, y la señora, ¿qué hacemos? Pues no hay vuelo, ya lo perdió. Pero tengo tres horas esperando. Y yo, ¡Ay, Dios santo! Y ya dije, tan horta voy chicoteado. Y ya cuando iba chicoteado, que me detienen en un último filtro ahí, que juramento de... Del COVID. Ya tengo que regresarme a llenar un papel, güey, que ni me lo pidió el vato. Así es. ¡No me lo pidió el vato! ¡Neta! Te lo enseñé y no, ese no. Y yo, ¡Oh, mamá! Ok, y luego ya me fui de este catado y llegué, llegué, pero apenas, apenas llegué. Es más, andaba como bien crudo desvelado, pues no crudo de pistear, desvelada. Y dije, ¡Ay, un suerito! Y dije, ahorita ahorita lo compro. No, no sé ni comprar suero, ¿Vale? No. Y se me antojaba un electrolí, hubiera dado yo mi reino por un electrolí en ese momento. ¿Hay otro aeropuerto aparte de ese? ¿Va a haber uno el de Santa Lucía? Ese que están peleando que iba a ser en Texcoco y que siempre no. ¿Ya lo van a acabar? Sí, acá. Ah, yo no sé, pero es Jesucristo vencedor. Pero está re lejos. ¿Sí? Pues la ciudad me gustó. Sí, la ciudad es esta ciudad. ¿Vale? Sí, señor, es la ciudad más pobre. Mira, en Los Ángeles hay cuatro millones y no cabemos. Ahí hay veinti. No es cierto. Sí. Veinti millones. Sí. Veinti millones. No, cinco veces más. Como dice Chava Flores, un hormiguero. Lo que me sacó de onda, ese rollo que traen como que tienes un sticker o no sé qué. Como que se tiene que comprar como un permiso para irte por otra ruta. Ah, no. Sí, sí, sí. Tiene un tag para el segundo piso. Eso. Es que hicieron el segundo piso, Juan Elvia. Sí, ¿qué rollo? A mi gordito yo le mandé un tag para que se lo pudiera. Y a mí el vato que me trae va... Sí, sí, se lo cargamos, Don Chito, yo le metí unos recargadones para que pudiera... Porque cada subida, cuarenta y dos pesos. Sí. Cada trepada nomás. Al segundo, híjole eso. Pero está perro el segundo piso, eh. Sí, pero pura sacada. Y como usted se quedó en un área muy pop-off y estaba muy lejos, o sea, ¿ah, sí? Hacía quince minutos... Es que yo agarré a Herbi Rabí. ¿Qué? Airbnb. Herbi Rabí, como un lugar en vez de un hotel, un lugarcillo. Ah, sí. No sabía que había esa opción. No había. No había. Pues yo la pagué, yo pues la pagué de mi bolsa. Claro. Yo dije, ¿cuánto? ¿Y no tenía un cuartito para mí? Sí, fíjate que había ahí en común. Había dos opciones. Sí. Un sillón. Ok. Y la otra, pues, era que tú te quedaras en el cuarto y yo me quedara en el sillón. Ah, no, pues iba a estar incómodo. ¿Y qué tenías si estábamos en el mismo cuarto? Bueno, pues sí podemos. Ustedes como mi abuelito. Yo como dice a mí, ¿quién se quedó del rancho? Yo me pudo acostar contigo y no te toco ni las barbas del rebozo y las barbas del rebozo te tiento y yo te testaré. Le van a quitar su póster los muchachos allá afuera. Yo no, yo puedo dormir con chino, con saí, y no les toco ni las barbas. Ah, yo sí. Ah, yo sí. Bueno, y allí me quedé yo y Alberto, que era el que me paseaba. Sí, Beto, la verdad que sí. Uy, verás como lloró. Le dije que me lo cuidara. Lloró cuando me vine y que hicimos tan buena. Ay, lloró. Le dije que me lo cuidara. Anduvimos ahí, mire. Es que era Michoel, él sí me trataba así como con mucha propiedad. Yo, bájate a comer, ahora come con nosotros, vente. Y ya se bajaba conmigo. Ay, qué joder. Le compraba cosillas y todo así. Y ya, pues, no, cuando me vine. Fuimos a ver a la virgen, yo también fui. Yo también fui a ver a la virgencita. Ah, tú fuiste amiga. Lloré mucho cuando vine a la virgencita, vale. ¿Lloró? ¿Por qué? No sé, no sé, llora uno de la nada. Lo que pasa es que hay mucha energía bonita. Ay, y empecé a chillar. Yo lloro y lloro haciendo unas bombotas de mocos. Ay. Y lloro y lloro, y lloro y lloro. Y la virgen. Que a mí ya me habían dicho que la virgen, que cuando van a ver a la virgen, es, haz de cuenta una escalera del mall, pero una banda, en banda. Como los aeropuertos. Entonces haces una filotota, pero una filotota eterna. Y luego ya te toca y vas tú y dura como, ¿qué será? ¿Uns ocho segundos? Más o menos. Entre cinco y diez segundos que te subes a la banda y empiezas a ver a la virgen, pero vas avanzando porque hay mucha raza y la ves acá arriba, arriba, a unos, ¿qué será? A cuatro metros, cinco metros de río. Ahí estás con el pescador, eso sí parece que para mí es muy difícil porque como no tengo cuello, no podemos voltear para arriba nosotros. Los sin cuello. ¿Sabías tú que un marrano no puede voltear hacia el cielo? No. ¿Por qué por cinco años no tenemos cuello? Pues vale. ¿A poco? Yo estaba así apenas, como que le casaba de los piecitos a la virgen. No, la vive así yo y lloraba. Que es impresionante. Y luego me dijeron, ¿no quieres subir a la villa? Dije, lo miré el subidón, dijo, ¿cuándo, güey? Aquí los espero. ¿No subió, viejo? No, lo dices que arriba hay como una representación en... De lo de Juan Diego. De lo de Juan Diego, pero luego descubrí que está la bajada, entonces nomás fui para el otro lado y sin subir los escalones la vive, porque está como la bajada, o sea, de arriba la ves abajo y dices tú, ah, con que estás abajo, ya nomás te vas por la bajada y ahí la ves. Eso nunca es inteligente. Lo que es no hacer ejercicio que está bien suerte. Para ver en conclusión ¿se la pasó bien o no? Muy bien, muy bien, muy bien. Y eso que no andaba bien mentalmente, ni agarras bien mentalmente y yo, es un gran viaje el de la Ciudad de México. Yo ahora tengo muchas cosas que contar ahorita en Notichet. Ya estamos de regreso, señor. Buenos días, bienvenidos. Ojalá hayan visto los filmes de la radio, ojalá hayan disfrutado como los disfrutados. Nos fue muy bien en rating, tanto aquí como allá nos fue muy bien en rating. Muy bien. Yo me voy a echar una torta al final, a un lugar, a un barrio, a una calle que van manejando y dije, ahí vienen tortas, vale. Voy a tomarme una pastilla, deja echarme una. Este, los tacos de Alpastor de Ciudad de México no se le compara nada, nadie nunca. Pero las tortas son muy malas, ¿eh? Depende de las tortas, las tortas, no. Le echan frijol a las tortas. Yo no hubiera llevado las tortas de Chilaquiles, nunca me dijo que lo llevara. Pero es que le echan frijoles a las tortas, va con crema, con crema. Es lo que era mayonesa, señor. Don Cheto, al aire. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Señores, damas y caballeros, bienvenidos a Notichet en este 15 de noviembre. Estamos listos. Estamos listos, estamos ready. Un millón de copias obligado. A mí me gusta la Gasol. Ah, no son ellos, ¿no? Era Wusini Gandel, Ah, sí, es cierto. No, tú eres experto en eso. Tú eres del reggaetón viejito chino. No, yo no soy. ¿Es el reggaetón viejito? Tú quieres bailar, tú quieres gozar. Eso no es de... A la party, boy. Claro que sí. Esa es la caballota. Pero ese es un reggaetón, bro. Es el reggaetón viejito. Ah, no sé. Eso no quiere decir que para la cama voy. Para que retocen, para que lo gocen, Cato Calderón. Perdón, no sé de qué están hablando. No me identifico. Ella y yo. Ella y yo, ¿cómo es? Eh, bueno, señores, bienvenidos. El chino quiere cantar, pero como quiera que sea, me acompaña la guapa Giselle Bravo, la pirruñilla de Guadalajara Galisco. Oh, oh, oh. Me acompaña el Carlos Rivera de Texcoco, el chino. ¿Qué se va a parecer a Carlos Rivera, señor, por favor? What? ¿Por qué no? Bueno, a lo mejor en Texcoco un señor que se llama Carlos Rivera que tiene un puestecito allí de algo. ¿Venga de la carnicería? don Carlos Rivera, no sé, ¿verdad? Me acompaña ahí García Solís, el gran regreso del niño pródigo de este programa. Ay, no. Ya regresó después de tres meses de ausencia. ¿Tres meses? Sí, no. Y quiere pedir tres semanas de vacaciones, dice. Quiero vacaciones, además quiero vacaciones. Vengo diciendo que ya me quiero. Mira, te juro que voy a hacer lo posible y extiendo mi mano para que sientas que venir a este programa sea como una vacación. Señor, señor, la única razón por la que yo estoy aquí después de que vengo sola, triste, devastada, sin teléfono, gastando más de lo que me van a pagar. O sea, a pesar de eso, no más vengo por usted. Ay, no más. No te, en más hasta me dan ya. Dale un beso. Oiga, hay que hacer. Mire, usted me vio, usted me vio más enojado que nunca haciendo un criterio, pero cuando lo trate mal, usted nunca. Estuve todo el tiempo al pendiente tratando de que usted estuviera bien. Yo todo el momento que había salido estaba estresado. Sí, anda, corre, corre, ya para ser caída sin cabeza. Oiga, podemos regresar a nuestro segmento con estúpido. ¿Por qué? ¿Perdió el celular? ¿Por qué perdió el celular? No, pues algo se le iba a perder allá o la dignidad o el celular. ¿Cuál fue el celular? ¿Era que estuvo mejor? Sí, ¿Estuvo mejor? ¿Estuvo mejor? Señores, bienvenidos a Notiche. ¡Oye, Notiche! Muy bien hartas. Estoy entre que les voy a platicar los 58 muertos en la cárcel. Hubo balacera en la cárcel y hubo 58 muertos. Ahorita les platico también. California alcanza el día de hoy nuevo récord histórico en precio de la gasolina. Les tengo todos los detalles. Y yo estoy en un... traigo un puro cuartito. Yo también, viejón. Ay, está recto. I am. Señores, en Europa. Aumentan las restricciones de COVID y todo porque la raza no se quiere vacunar también. Puertos, carreteras, internet. Es en lo que se va a invertir en los fondos de la nueva ley de infraestructura. ¿De qué? Infraestructura. ¿De qué? Infraestructura. De Joe Biden. Deme a Peña Niete esa guillejón. Le tengo los detalles también. Deportes con... Si es... Tito Padilla y espectáculos. ¿Por qué se olvidó entregar el premio especial a Pepe Aguilar en premios de la radio? ¿Qué pasó? Era el zafarrancho de chiquis en la alfombra roja. Además, el estado de salud de Carmen Salinas. Le cuento los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es notiche. Oye, ¿nos vas a contar varios chismes de lo que viste ahí, amiga? Absolutamente todo. Eso es lo que estaba esperando. Además, le voy a contar, o sea, imagínese, señor. Voy a ser dama de honor en la boda de Karim León. Sí, ya son amigas de mí. Uy, mire, íntimas. La próxima fin de semana me voy con un grupo firme de concierto. Porque me van a llevarles de este. La otra. Somos uno en realidad, ya. Olvídese. ¿A dónde vamos a ir? Este fin, mira, podemos... Tenemos opción de irnos a Boston este fin de semana. ¿O San José el que sigue? ¿San José de California? Le mando un saludo a mi bebé Vicente Zambrano, PR y row manager de grupo firme que es mi Confichimi. Entonces, pero al rato le platico. Ella. No me decía nada de amigos, nada. Yo tampoco. Yo estuve bombita. Pati Navidad no lo invito a algún lado. No, pero muy profesional. voy a decir algo de Pati Navidad. Me cayó mejor que el Capi. Nomás lo voy a decir. ¿Por qué? Porque cae gorda con todo lo que dice frente a las cámaras. Pero su personalidad es chida. Su discurso que dice el COVID me parece una estupidez, lo sigo diciendo aquí, pero no sabe qué buena persona. Y además qué chido trabajar con ella. O sea, la verdad lo tengo que decir. Es sencilla. Sí. Pero Capi, se les trató a amar el vato. Oh, pues ahí tú. Ay, qué bonito te quedó tus pestañas, bebé. neta, tu madre me cayó re bien. Señor, voy a empezar con la noticia. 58 muertos de una balacera allá en Ecuador, una cárcel, allá en la gente. Y yo, pues que traen a no 68. Ya subió 10 de segunda a otro. Una balacera entre miembros de bandas delictivas dentro de la cárcel de Ecuador dejó 68 internos fallecidos, 25 heridos. Así dijeron las autoridades ecuatorianas en esta masacre, una masacre grande y que pues pega en este país andino, en cuanto al sistema penitenciario y toda la cosa, la balacera, duró ocho horas. Esto fue en la penitenciaría del litoral en la ciudad costera de Guayaquil, donde previamente se han producido otras matanzas internos pertenecientes a bandas relacionadas con el narcotráfico internacional, o sea que también hay como que tú de cuál eres y que cómo corres y chalala, chalala, y eso pasa, sí, vale. Como quiera que sea, el gobernador de por allí, de Guayas, cuya capital es Guayaquil, dijo en esta rueda de prensa que grupos de presos estaban tratando de dinamitar, oiga usted, dinamitar la pader, pared, la pared, 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 p-a-r-e-d, pared, ya, no pader, no pader, ¿yo dije pader? Sí. Ajá. ¿Verdad, es que no es pader? No. Pared. A ver, ¿esto qué es? Una pared. ¿No es pader? No. ¿Y yo por qué he dicho pader toda la vida? No sé, señor. No sabemos. ¡Oye, Ferrari! ¿Qué es tu hija? Pader. ¡Chócalas! ¡Vemos pochos! ¡Ay, señor! ¡No! ¡Vemos pochos! ¡Ay, mía! Bueno, señores, la Ferrari dice pader es pader. ¡Pader! Señores, trataban de dinamitar la pared. Muy bien. A ver, ¿no es la pregunta? Entonces, la canción de Leodán, ¿cómo es esa pader? No. Esa pared. Esa pared. Que no me deja ver. Pared, pared. ¿No es pader, verdad? No, señor, no. La vida ha vivido engañado. Todos los días sirprende algo nuevo. Llegó peor de México. Trataron de dinamitar la pared para ingresar y que muriera más raza. Quemaron colchones, querían ahogarlos con humo para concretar la masacre en lo que se llama el pabellón número dos, que tenía 700 internos. De haber ellos logrado dinamitar la padeja, ¿cómo se dice? Hay dos gringos. Hay dos gringos. Hay dos gringos que se me olvida el español. No sabe decir pared, pero soxí. Pero soxí, sí, viejo. ¿Qué rollo? ¿Cómo se dice soxí? De haber ellos succí... Y luego la noticia en español, así como ya. Parte de chiste que no puede decir pader y luego... De haber ellos logrado dinamitar la padeja, la pared, hubieran matado 700 personas, ¿vale? No manches. Así estuvo la cosa, no más que fea, imagínese usted, ocho horas de balacera entre estos presos. ¿Te imaginas tú que tú caíste al bote porque te robaste un sombrero de palma? Que tú dices, ay, ay, yo como yo, ¿qué? ¿Te ves en medio de esta pelea de bandas? ¿Para dónde güeyes te haces? ¿Cuántos inocentes murieron, ay, nomás porque estaban que no pertenecían a ninguna banda delictiva? Porque no quiero que ahorita esté en pie así como... Pero estaba en el bote. Sí, pues, pero hay diferentes grados de estar en el botiquín, compa. Al bote se robó la batería de un carro. ¿Eh? En 68 internos muertos, todos ellos fallecidos. No, pues obvio, señor, ¿por qué? Si están muertos, fallecieron. Sí, pues, adelante. Gracias, Don Cheto. Mientras tanto, vamos a hablar de la gasolina, lo que ha sido una pesadilla para los californianos. Oh, tontrontrón, tontrón. Oh, tontrón, tontrón. Súbele, mambo, na, 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 na. Súbele, mambo, pa' que mueva, ¿cómo es el motor? ¡Duro! Ey, ok, California alcanzó el día de hoy oficialmente, Don Cheto, un nuevo récord en el precio del galón de gasolina con 4 dólares y 68 centavos, superando la anterior marca para este estado que estaba desde octubre del 2012. O sea, ya son varios años que no había estado en ese punto. Por segundo día consecutivo, el día de hoy, el precio del combustible regular sin plomo tuvo esta alza. En octubre del 2012, como les mencioné, el galón de gasolina había alcanzado los 4 dólares con 67 centavos. Hombre, yo me paré, andaba yo a por Santa Mónica y dije, ay, ya no traigo gasolina. 5,02. Dije, bueno. El precio, no, es que sí, vale, tan rec... O sea, esto es el precio normal. Pero cada gasolinera tiene sus precios aparte. Tiene su rate, sí. Y ahora, por ejemplo, si andas allá por Santa Mónica o... Yo siempre piego... La gasolina más cara que yo he visto es la que está a contra esquina de la Placita Olvera. Sí. No, mijo, esos vatos son unos casi casazos esos güey. Yo cuando cargaba gasolina, puro coscaso, don Chito. Ay, pero las mendigas líneas para ponerle en coscos están de terror. Pero llegas y 4,19 cuando ya están 4,60. No, ahora, si está en 4,60 el guamazo, nos la van a estar dejando ir dinero en 5 bucks. Pues lo que estás diciendo ahorita, don Chito, lo que están anticipando es que ya los bancos de Wall Street advirtieron que el petróleo puede alcanzar ya precios superiores a los 100 dólares. Así que su astro. por eso a tiempo compré el Tesla, hija. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú tienes Tesla, ¿verdad, ahí? Sí, señor. ¿Tú también, chino? Sí. Ellas entesladas. La parece entesladas. ¿Tienes? Ellas las entesladas. ¿Qué color es el tuyo, chino? Negro. Y el tuyo es ahí. Blanco. ¡Ellas! El he's the hers. ¿Ellas el he's the hers? ¿Ellas el he's the hers? El palomo y el gavilán. ¿Ellas el he's the hers? No, ya, no. No, ya, sí. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, 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 ya. Por eso tu mujer y tu capillita era, ya, 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 ya. Entesladas. Es uno a la huella y uno a la morena. Claro, no hablemos de ella. Sí, sí. A ellas que manejan el carro. Te Las este junto. De y to geter. Y lo manejo. Ya se lo apañó. Sí. Te vamos a cantar. ¿Ellas el gasolina o no? Mamita yo sé que tú no me la vas a quitar Lo que le gusta tú le vas a llevar Mi gata no puede janguear Porque a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No me da un party con marquesina Se acicala hasta palestina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Adelante Es que estaba en octavo grado Cuando ya pensaba Cante una alabanza a nuestro señor Adelante Oiga vamos a hablar A ver canta El granito de mostaza A ver a ver huella Si tuviera De mostaza Mostaza Vamos a hablar Del plan de infraestructura Del señor Joe Biden Como se dice Infrastructure Es uno de los dos pilares De la agenda Del presidente Joe Biden Y por lo menos Esta parte ya fue aprobada Y hoy lunes Ya llegó a su escritorio Ya no más Para que la firme Este plan de un billón de dólares Pretende mejorar Muchas cosas En especial El transporte público Biden ha escrito Este plan Como una inversión única En su generación Va a crear millones de empleos Va a modernizar Al país Y también Centrará las bases Para combatir El cambio climático Van a ayudar Este billón de dólares A carreteras y puentes Buscan reparar Muchos de los puentes Dicen que suman Alrededor de 45 mil puentes Que según datos oficiales Están en mal estado En Estados Unidos También aproximadamente Una milla de cada cinco Van a estar arreglando En todas las carreteras A nivel nacional Van a ayudar Al transporte público Esta nueva ley Va a modernizar Los sistemas de transporte público En todo el país Incluyendo también dinero Para nuevas rutas de autobús Van a ayudar también Al sistema ferroviario El acuerdo También ayuda A que se modernice El Amtrak Que es el servicio Ferroviario De digamos De media Y larga distancia En Estados Unidos Que conecta incluso A Estados Unidos Junto con Canadá Y también ¿Sabe qué? Y es algo muy chido Una red nacional De estaciones de recarga Para vehículos eléctricos Oye, está padre la nota Pero yo quiero preguntar algo Ajá ¿Sabe qué? Por ejemplo Ahora que tengo Tesla Llegas a cargar Ya son filas Filas para cargar Cargar tu carro eléctrico En la calle En la calle En el chio chueco Aquí va No le hagas caso chino Tú dices noticia Como si estuvieras Cantando la de La de la La de la La cubia sampoesana Bueno En esta red nacional Se planea la administración ¿Dónde? ¿Dónde? Eh 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 Yo no me lo digo algo Se van a digan que estaban a cabo Mi noticia Si me interrumpe Ay, todavía no ha terminado No manches Porque estaban a brillarle Güeyes No manches Ay, no Ahí se envale Noticias sonideras Gracias Vámonos con la siguiente noticia La nueva ley también contempla 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 La red eléctrica Van a ayudar Así como también Agua potable, señor Ok, está bien O sea que van a meterle Mucha Mucha feria en la infrastructure Inclusive En las energías Este Eh Los carros eléctricos Los carros eléctricos Y agua potable Fíjate que yo Voy a decir una cosa Muy fuerte Pa' Please take away Ahí te va Amquilla Lo No, 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 no No soy yo Creo que todos Vamos a estar de acuerdo Era que cada vez Hay más personas sin hogar Sí Ya donde quiera Está llena la calle Vale A lo güey Y entonces Qué vas Qué está haciendo califas Para esto Nada Pero hay un plan A futuro Muy, muy feo No quieren hacer Ciudades subterráneas Pa' los homeless Pa' que miren Pa' que vivan allá abajo Como en las películas Como el futuro Que deseen Sí Un poco Porque acá en la superficie Donde quiera Digo al rato Voy a andar yo allí Puesta en edad Pero edad que sí Edad que sí Hay bien muchos ya Vale Aquí en Los Ángeles No sé Yo donde vivía Yo vivía en el valle En Norwich Allá rumbo a Porter Ranch Se oye bien perro Ya No, ya se lleno de homeless Ya está lleno literal A donde iba al cine Lleno de homeless Pero Don Chito Dicen que más del 80% De los homeless Que les dan una casa O una habitación Para recuperarse En menos de tres meses Vuelven la situación de calle O sea No les interesa Sí, también es la gente Que no se quiere O sea Es gente que ya Ellos quieren vivir en la calle Y viven O sea De las limosnas Que le da la gente Pero eso sí Tienen unas casas de campaña Más perras Hay unas casas de campaña Que tienen hasta tres pisos Y backyard Fui por mi traje A para el 405 Para la pico Y hay una calle Llena de Casas de campaña No, de trailita Trailita Ah, sí Ya también Trancarrillo Voy con mi otra noticia ¿Qué les iba a decir? Ah, Europa Señores En Europa Vuelven las restricciones Por COVID Ya varios países europeos Este Están poniendo otra vez Restricciones grandes Porque Como ha bajado mucho La vacunación Sigue habiendo Muchos casos Muchos casos Que llegan A hospitalizaciones Este Ah, ¿Cómo se dice? Gravis Como quiera que sea Por ejemplo En Países Bajos A.K.A. Holanda A.K.A. Netherlands A.K.A. Pacebacks El primer ministro Presentó nuevas normas Que van a empezar Por tres semanas Para contener El aumento De contagios Que han ido En aumento Otra vez Metro y medio De distancia Entre las personas A las ocho Everything Se cierra Todo Todo Incluso Las tiendas esenciales Bueno Las tiendas esenciales También van a estar Cerrando A Temprano Todo Todo el mundo Va a cerrar Entonces a las ocho De la noche Los encuentros deportivos Se celebrarán Sin público Otra vez más Incluido El del partido De Holanda Noruega Que se juega El día martes Además Se urge la ciudadanía Allá en Países Bajos O sea Holanda O sea Paceback Trabajar desde casa Lo más Los que puedan Y no juntarse Más de cuatro personas O sea Que vuelven las medidas Como era al principio ¿Por qué? Porque sigue habiendo casos Y por la Yo no estoy Ojo aquí No me quiche en piedra No me la rayen Pero están diciendo Que porque no se han vacunado Mucha gente Señor Hablando de cosas Yo le quiero contar Mi experiencia de regreso El día de ayer Más de cinco personas Al menos en mi vuelo No las dejaron subir Porque desde el 8 de noviembre Cambiaron la regulación Yo sé que ustedes Lo comentaron aquí En Notichet Solamente quiero recordarles Para la gente que vaya En estos días A México De regreso Si no tienes Las dos vacunas puestas No te dejan subir al avión Tienes que tener Las dos vacunas Estar completo de vacunación Y además Hacerte la prueba Máximo 72 horas Antes de subir No es que nada más Sea la vacuna Son las dos cosas La prueba de negativo Y la vacunación completa Si no No puedes regresar A Estados Unidos Yo traigo Mi carjetita De vacunación Y mi prueba Que me hicieron a mí Que tenía una caduce Hágale como yo Por Tijuana No pasa nada Sí, también Obviamente Oiga, ¿qué fue? ¿Hacen la prueba en México? No ¿Te la habían hecho a ti así? No Pero es que ya te la dejan así Hasta No A mí me la han hecho 30 veces A mí nunca me la habían dejado A mí me la Yo me hace una semanal Y es igual O sea, ¿ustedes por qué le Es que aquí A mí nunca Yo me la he hecho Probably tres veces Y las tres veces Nomás me la hacen aquí No Por el radio Que hasta lloró usted Cuando se la hicieron Me dijeron No Donchito Ve lo auxilia Porque ya le violaron la nariz Pero sí me degomité La salida Ah, ya ve Y yo le mandé mensaje Don Chito Oiga Le dolió la prueba Dijo nomás me vomité Y yo iba en toichito Me sudaba las manos Porque me dio como una Así como un ¿Quién saqué? Un ardo Yo me hice para volver Pero una estúpida Perdió su celular Y tuve que volverme a hacer Estúpida Hay que ser seguita Estúpida 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 Ahora Yo les digo una cosa En California No nos hemos quitar El cubrebocas Seguimos con cubrebocas Y etc ¿Qué tan cierto es Que ya están pidiendo Prueba de vacunación Para entrar en ciertos restaurantes? LA County No, no Es súper real Si no les muestras La prueba de vacunación Completa Tampoco te dejan pasar Por ejemplo En todo el área De West Hollywood De Beverly Hills De Downtown LA Aquí en Burbank En los bares En la noche En el restaurante De Yala La otra vez fui Y me pidieron Mi Vaccination Si El que está aquí El griego Es que creo que ellos Están En un restaurante Chiquito Hasta yo dije Ay ok Tengan Ya la traigo Saludos a los amigos De Texas De Texas Dice don Che ¿Cómo está? Saludos acá Acá estamos llorando Porque está Tres dólares La gasolina La latina fight Si con De 5 de la vila Regresamos con los deportes ¿A dónde vamos a parar? La vila Ah va al sitio Que ya Mejor que mande El meteorito Dios No, no, no No, no No, no No Para todos los que iban Para Primera División Pero se les fregó La rodilla Los deportes Con Tito Padilla En Don Cheto Al Aire Señores Tito Padilla Deportes Hijo Vaya Que tenemos Mucho de que hablar Ya tenemos Varios Que están En la fiesta Grande Y del Mundial Tito ¿Cómo estamos? Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera Que se encuentren Exactamente Don Cheto Arrancamos Si quiere Con eso Alemania Le ganó Armenia Portugal Cae Y se va a repechar Y ante Serbia España Ya está clasificado ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los clasificados Hace este momento Ya para Catar? Bueno pues Alemania Dinamarca Bélgica Francia Croacia Vuelve Don Cheto España Serbia Catar como sede Y Brasil Ya también está Varios ya sellaron Su pasaporte Ya están con las ilusiones Y en CONCACAF Con muchas dudas Don Cheto 2 a 0 2 a 0 2 a 0 ¿Qué carrillo nos tiraron En el 2 a 0? Tú Tito Padilla Hablándolo por lo claro Liga de Naciones 3 por 2 Copa Oro 1 a 0 Rumbo al Mundial Ya somos los hijos De Estados Unidos Oye Tito Padilla Ahorita vamos a entrar a eso Primero vamos a hablar de Yo quisiera hablar De las soluciones europeas De un Serbia Que está en el Mundial Con una gran selección A mejor la raza Que no sigue mucho el fútbol No sabe Pero Serbia tiene Una gran selección Mira Tiene al Milón Milenkovich Al que juegan En el En el Acio Juega Milenkovich En el Acio El Tadic Al Blaovic El Morresti Que juega en la Fiorentina Que es un capo Un nueve saso El Blaovic Acuérdense de ese nombre Se llama San Blaovic Muy bien de nueve Juega en la Fiore Jugadorazo A Luka Jovi Que está en el Real Madrid Mitrovich También otro delantero Vale Tienen una gran selección Esos vatos Que bueno que están Coraló Coraló Toda sigue defendiendo A Coraló Que bueno que sigue Este Que bueno que están En el Mundial Tito Padilla Brasil Argentina Ya cambiando a Sudamérica Porque ahorita vamos a entrar Profundamente en lo de México Le faltó Coraló ¿Cierto? Le faltó Coraló Que también tiene una muy buena selección Y que ya volvió también Ahí está Bélgica que también ya está ahí 37 años de Luka Modri Exactamente Y sigue comandando La La selección croata Va a haber un partido muy importante Argentina-Brasil Brasil ya está en la En la Copa Mundial Pero hubo hasta disturbios Por la venta de boletos Allá Ahora sí Tito Padilla Vamos con el 2-0 ¿Qué nos pasó? Yo viví el primer tiempo Y yo miraba Rebiena en la selección Hasta el primer tiempo Don Cheto El primer tiempo Después viene La caída de la media cancha Que ya es un hecho Que se le ha mirado Y que se le ha Y que Cata No entiendo ¿Por qué no tiene Esa capacidad de reacción De poder Refrescar esa media cancha Porque después era un periférico Ahí Era un fast track Por ahí Por el lado de Gallardo Por el lado de Héctor O sea Nada que ver Y se nos viene la luz Don Cheto Digo Se nos viene la noche Con ese 2-0 Que la verdad Ya no es sorpresa Don Cheto Ya le dije La Liga de las Naciones Ganaron 3 goles por 2 Y no la ganaron La Copa Oro La ganaron 1-0 Ahora rumbo al Mundial 2-0 O sea Se ocupa renovar Ocupa No esté Si no estás jugando Yo pienso que la selección Don Cheto Ir a la selección Es el premio A lo que estás haciendo En tu club Es el premio A los minutos Que estás teniendo En tu club Y si el Tecatito No está ni siquiera En ocasiones En la banca Y si Héctor Herrera No sale en ocasiones También ni a la banca O sea La verdad Don Cheto Hay mucho más juventud Es más Ahorita lo voy a mandar Por ahí Lo que subió Y lo que pusieron Algunos esterotivos Por decir El Universal Deportes Un comparativo De muchachos Y de los viejos De la selección Que la verdad Dan a desear Muchísimas garras Más producto de gallina Y más honor Oiga Si ya no puedes Hazle como los uruguayos Empuja Los pica De los ojos Pateado Haz lo que sea Pero por favor Ni reacción Tiene el mexicano Mira Tito El primer tiempo Que fue el que vi yo Tenía muy marcado A Héctor Herrera Sabían que Herrera con la bola En las patas Era el que movía Los hilos De la selección Entonces en el primer tiempo Me lo fundieron Era un foco fundido Sin embargo Eso hacía Que Es un álvaris Estuviera jugando Un gran partido El primer tiempo Estuviera jugando Un gran partido Ahora El Tecate y Corona Me cae muy bien Nos ha dado muchas alegrías Creo que es un jugador De primer nivel Llegó a ser el mejor jugador De la liga portuguesa Pero ahorita No está para titular De la selección Exactamente Ah Ahora ¿A quién ponemos ahí? ¿A quién ponemos ahí? A ver Chávez ¿A quién ponemos ahí? Por derecha Le acabo de mandar ¿A quién ponemos ahí? Señor Yo metía a la Ines Yo metería a la Ines Y me quedaba con tres Porque estaban dejando Varios espacios Ellos presionaban muy alto Y dejaban espacios Si se fija Una que falló Chucky Llegamos con tres toques De contragolpe Había varios espacios Mete a la Ines Y deja tres medios Ni modo Ataca Mete goles Oye Vale Vamos contra Canadá Que ya mandó un mensaje Este Este ¿Cómo se llama? Davis Que es el lateral izquierdo Del Bayern Munich Que dijo Esperemos disfruten la nieve Y va a ser un partido Del martes Muy difícil Este Para la selección mexicana Y a ver A ver qué onda Tito Padilla ¿Cómo vimos? ¿Cómo estuvo la central mexicana? Que yo tengo muchas preguntas ahí Teníamos a Al Cato Domínguez Y al Morro Este Es el único Que se rescata Para mi punto El único Es el Cata El único Que yo puedo rescatar Que puedo decir Le mete garra Trata de cubrir Es que Gallardo Es que Gallardo No baja Don Cheto Gallardo Se queda vendiendo nieve Sin bote Y no baja Y es lo que hace ver mal También a la defensa Y lo bueno Y lo pongo así otra vez Que muchos dicen Que no es No se convierte En tercera defensa Claro El Machín Tiene que regresar Otra vez A convertirse En tercera defensa Para poder cubrir Lo que muchas veces Los dos laterales Tan flechaje Como Gallardo No hacen Y pues La verdad La rapidez De Estados Unidos Es grande Don Cheto Rapidez Contrundencia Es muy difícil Encontrar esto Y Estados Unidos Ya lo encontró Con Pulis Don Cheto No Aquí si traen Una selección buena Vale La verdad Que los gabachos Si tú ves allí Oye Martini juega La Juventus Y es titular Compa Si O sea Lo que voy Es que también Allá también Aquí hay calidad Pues también hay calidad Y hay calidad Y juegan En sus equipos Usted lo dijo Juegan Ya hay dos Que gansen Con Kaká Tito Padilla Y ahorita Nos van ganando Y México Ya no es el gigante Ya no es el único Y que bueno Porque es para el bien Del fútbol Que bien Ahora habría que renovar Porque estaba viendo La que dicen Que el promedio de edad De la selección Es de 29 años Que está alto Por ejemplo La de Estados Unidos El promedio es de 23 años Pero Traemos muy bien El Cata si está viejón ¿No? Tiene 30 y qué 33 No sé cuántos tiene No Don Cheto 28, 29 No el Cata Tiene ya 30 Ya tiene arriba de 30 Tito Neta, neta Tiene arriba de 30 Déjeme revisar Porque yo Yo estaba aquí Era el más joven De la defensa ¿Cuándo güey? ¿Cuándo güey? ¿Johan Vázquez? ¿Ese es el Zamorro? Moreno Están O sea Estoy diciendo En ese nivel O sea De los de A Veteranos Yo pensé Que es uno de los más jóvenes El Cata Y no lo había revisado La verdad Oye Tito Que te sigan En tus redes sociales ¿Cuáles son hijo? Tito Padilla 7 4 Todo junto En espacio Tito Padilla Deportes En Facebook Instagram También en Twitter Hasta la información deportiva Yo me voy Me borro Me subro Me desaparece Al regresar Señor Vamos a hablar Aunque haya sido Cinco días después Con pelos y señales De todo lo que ocurrió En premios de la radio ¿Qué pasó con el premio De Pepe Aguilar? ¿Por qué no llegó al escenario? ¿Qué pasó con el zafanario Del zafarrancho de Chiqui? Se lo cuento todo Al regresar ¿Quieres saber Qué está pasando En la farándula? Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saif García Señores Espetáculos Anduvimos en los premios De la radio Día de México Gracias Fuiste muy buena conmigo Señor 10 días yo estuve Allá en la Ciudad de México Esa tierra que Por lo menos a mí me encanta Me la pasé Bien en general Hay que platicar De todo lo que se vivió En premios de la radio 2021 La verdad Don Cheto Yo le voy a decir En lo que a mí corresponde 55 artistas Estuvimos atendiendo De los cuales 25 fueron musicales Por primera vez En unos premios de la radio Todos los artistas Que van a cantarse Fueron felices Felices Todo mundo recibí No sabe cuántas Llamadas Mensajes De agradeciendo Todas las atenciones Que le dimos A los artistas Y eso para mí Fue muy importante Los premios Don Cheto Los premios Como show Me parece que es Cuando menos errores Ha habido Una producción Majestuosa La verdad Quedó muy bonito Hay cosas que comentar Y ahorita lo voy a comentar Quiero yo hacer Un paréntesis Ahí para decirte A título personal Primero Felicitarte Por tu cumpleaños Que luego No tuve Ese gesto Por cosillas Que ves Que no he andado Yo muy bien Pero te quiero agradecer Felicitar por tu cumpleaños Agradecer Tu dedicación Y la Atención Brindada Para conmigo Estos días Que estuve allí Te quiero mucho Por tu entrega Lo quiero mucho Yo también a usted señor A ver Hay que platicar De muchas cosas Si De decirlo A mí me parece Que en muchos aspectos Don Cheto Independientemente De que yo trabaje Con él o no De que yo lo adore O no Me parece que El personaje de Don Cheto Estuvo muy minimizado En los premios A mí me hubiera gustado Que me hubiera gustado A mí me hubiera gustado Que saliera poco Y según yo Andaba A mí me hubiera gustado No Mis papás dijeron lo mismo A mí me hubiera gustado Que saliera más Eso no dependía Absolutamente De mí Porque si no Yo lo hubiera puesto De principio a fin No pues tampoco Está bien Pero eso por un lado Por otro lado De los pocos errores Que hubo a Don Cheto No le entregaron El premio especial A Pepe Aguilar Le cuento Había una chavita Que era de una oficina De Azteca Que era encargada De todos los premios Ella estaba encargada De las estatuillas Y de las De las tarjetitas Donde decían los ganadores Esa muchachita No traía radio No le dieron radio nunca Y cada tres minutos La otra andaba en fan En los camerinos En otros lados Y uno tenía que ir Como loco a buscarla A mí me tocaron Tres momentos en los premios Donde yo la fui sacar Casi de las greñas De algún lugar Porque ya tocaba Y ella andaba O sea ahora sí En modo groupie Saludos a varias Entonces O sea Eso fue lo que pasó El premio a Pepe Aguilar Sí se le entregó Sobre el escenario Aunque ya no lo pudieron Ver al aire Porque la modelo Y la Edekar La Edekar A la que le tenían Que entregar en premio Llegó tarde Ya cuando al aire Ya se había visto Que no le habían entregado A Pepe Pero Pepe Pepe jamás se dio cuenta De que no le entregaron El premio al aire Don Cheto No No porque sí se lo entregaron En el escenario Él pensó que seguíamos al aire Cuando entró la Edekar Y se lo dio Pero eso ya no se vio En televisión Ah pero sí se lo dieron Sí se lo dieron Ahora yo tuve Según yo fui a la Alhombra Roja Había muchos artistas Como todas las Alhombra Rojas Y yo pues pasé Me tomé mi foto allí Donde que sí fui a la Alhombra Roja Pero luego tú dices Que hubo un zafarrancho Varios señor A ver El primero se lo voy a platicar Porque además Yo fui testigo En todos los aspectos Tener en la misma Alhombra Roja Lupillo Rivera Y a Mayeli Alonso Es como Jesucristo Vencedora Placa Tuira Entonces a mí me Me encargaron Por alguna razón De encargarme De ese detallito En el cual Tú me mentabas de madre Por parte de mi compa Lupe Que no me lo puedes negar Mayeli Que por cierto Ella ha trabajado Con la empresa Durante mucho tiempo Y ella quería estar ahí De alguna u otra manera ¿Pero qué fue? Y Lupillo pues iba a cantar De hecho fue uno de los números Más espectaculares de la noche El de Santa Fe Clara Alemán de Lupillo Ay sí la verdad Fue de mis favoritos Entonces Lupillo dijo Sí voy a ir Sí voy a estar ahí Pero yo quiero entrar A la alfombra con Mariachi Y abrirla Y entonces Él entró 40 minutos antes Pero luego Lupillo Volvió a dar otra vuelta Y a mí ya me habían avisado Por el radio Subiendo Mayeli Alonso Entonces yo estaba Ya viene Entonces fui y le dije A Irma García Que es la PR de Lupillo Y también a Jorge Torres Su manager Que por cierto Tipazos los dos Fui y les dije Mayeli está A Five Six Seven Eight O sea O sea Tratando ahí De mediar Para un lado Para otro Chiquis por otro lado Entró directo Al escenario de moda Conducido por una bebé Que yo adoro Que se llama Giselle Bravo Y por mi amigo Memo Martínez Los dos estaban ahí En el escenario de moda Viendo el vestuario De todos Chiquis abrió En ese escenario Pero después de hacerlo A pesar de que era El final de la alfombra Su manager Richard Bull Amigo mío Que lo adoro Quiso venir a hacer La prensa completa Entonces regresa Hace los medios De comunicación Y cuando le preguntan Del divorcio Y del libro Acerca de lo que va a decir Sobre Lorenzo Méndez Chiquis dice De eso no puedo hablar Ya me tengo que ir Porque voy a conducir Chiquis se da Después de ya Dar entrevistas No crean que no quiso dar Ya había atendido A todos los medios Ya Se regresa Y se va por Por la entrada De la alfombra Y los medios Se saltan la barda Y con 60 artistas En media alfombra Yo tenía A todos los medios De comunicación En media alfombra Empujando Sobre la barda Que era para Getty Images Donde O sea Ya era Ya era como portazo Tenías la barda Y los medios Entonces Hannah Bolt Que es nuestra Vicepresidenta De Relaciones Públicas Como la jefa De prensa De Azteca Todo el mundo Empezó a gritar Por el radio Seguridad Seguridad Todo el mundo Vuelto loco Yo dije Mira A todos estos Que están aquí Por lo menos Yo los vi llegando Con la caja De huevo Bacchoco Bacchoco Esta ciudad O sea Que todos Me conocen Y yo me puse Como perra Perrísima Señor No Les dije A ver señores A ver señores O dos pasos atrás O cancelo La alfombra Yo no iba a pensar Que había medios Como el gordo y la flaca O como El programa ese De Gustavo Morfo Infante Que Que iban a decir Que yo Traté mal a los medios Y estaba interrumpiendo Su labor de comunicación Es que les voy a decir A la raza Así como oye En Azahí Este es Chaca Este es Chaca Este todo el mundo Lo conoce Este va a tu Chaca Ustedes lo ven allí Lo ven y dicen No este va a tu Chaca Sí lo respetan A mi bebé de luz Entonces Les dije O se hacen dos pasos Para atrás O cancelo la alfombra Así con eso Es que te tienen Tenían unas vallitas Ahí como separando Para dar ese No se brincaron Ay yo toque Le iban a preguntar Pero a ver Ya en los medios De comunicación Jamás dijeron Nosotros nos brincamos La barba Generamos un zafarrancho Estuvimos a punto De arrollar a Chiquis No era por defender A Chiquis Ni porque no les contestara A mi me vale Madre Si les contesta o no Lo importante era Que atendieran a los medios Como todos los artistas Lo atendieron De eso no quiso hablar Ella ya se iba a conducir Y se saltan todos La barda Para Oye Este No sabía eso Pero lo de Lupi También tuvo Pues no sé Para qué O sea Fue invitada Pero si previamente No es que está bien Hay muchas cosas Que comentar Nomás le quiero decir Alexandra La prometida De Alex La prometida De Karin León Tipasa Ya voy a ser Su dama de honor Se va a casar No sabe que Tipasa Señor Ah yo me Ah pues fíjese Que yo me A ver Permítame Esa güera Es la novia Del hermano O sea Es el cuñado La cuñada Con cuña De Karin Ay Don Cheto No puedo creerlo Usted es un hombre Casado Ya Don Cheto Al aire ¿Qué te depara el destino? ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo En los horóscopos Con Don Cheto Al aire Señores Buenos días Sonora más de programa Estamos en vivo En este 15 de noviembre Oye Ya El Japanes Es el 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 Turquí Thanksgiving Ya tengo talento A ver De este jueves en 8 En 8 ya viejo Oiga tengo una idea ¿Por qué no hacemos un Friendsgiving? ¿Cómo Friendsgiving? A Friendsgiving Sí O sea porque obviamente el Thanksgiving No El Thanksgiving lo hacen con la familia ¿Verdad? Pero los Friendsgiving es entre amistades Lo hacen pre Thanksgiving Oye El Chapis trabaja en un restaurante Carioquí Ah Ahí lo hacemos nuestro Friendsgiving ¿No hay chance a 10? Sí señor Ahí lo hacemos Hay chance de todo Let's do it Let's do it Hay chance de que nos pongamos hasta atrás Y usted no nos regañe Sí pero como de 4 a 6 también Ay no ¿De 4 a 6 de la mañana? No De 4 a 6 de la tarde De 4 a 6 de la mañana Oiga Quiero darle la bienvenida a otro gran amigo de nosotros Este Que es nuestro querido José Isaías Como todos los unos ¿Cómo estamos José Isaías? ¿Tú pues qué? ¿Cómo más? Hay que decirle a José Isaías que no es que lo haya Porque José Isaías estuvo muy al pendiente de mí Pero luego ni contestaba yo de lo loca que andaba Perdió el celular José Isaías ¿Cómo estás José Isaías? Hola muy buenos días Yo sé Isaías que el mes de noviembre para ti es una locura Pero bien Don Cheto aquí estamos listos con los horóscopos Semana muy energética Tenemos luna llena Tenemos eclipse El eclipse más largo del siglo O sea va a estar muy fuerte Esperemos que el resto del año Del año no haya temblores Don Cheto Porque con esto del eclipse y la luna llena Va a haber mucha energía acumulada No se ve por ahí un meteorito que ya de una vez Pues No 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 El eclipse empieza Porque la gente me está preguntando El jueves 18 a las 10.02 de la noche Esto estamos hablando tiempo de Los Ángeles A las 10 de la noche comienza el eclipse Y termina el 19 Al día siguiente a las 4 de la mañana Entonces para que estén ahí pendientes Inicia el noviembre 18 a las 10 de la noche ¿Y la luna llena? Ya tengo mi noticia La luna llena es el mismo día Del 18 para amanecer el 19 O sea se juntan las dos cosas Por eso va a haber mucha energía Y pidamos a Dios y oremos que no tiemble Porque pudiera haber por ahí Mueves en la noche entonces Oye José Así es Ok Está bien Después de estos datos ahí Astrológicos Este ¿Qué te voy a decir? Hoy ¿De qué se tratan los horóscopos? Pues hay algo especial ¿Verdad? Sí Don Cheto Vamos a hablar de los más vengativos ¿Qué le parece Don Cheto Si lo hacemos como siempre? Empezamos del menos vengativo Hasta el más vengativo El más vengativo es Scorpión ¡Saludos! Yo y Tauros Tú eres vengativísima Yo también ¿Por qué crees que nos llevamos también? Vengativísima Voy a ver Deja ver si Scorpión y Tauros Están en los top Porque yo conozco El campeón es y Tauros Y son bien vengativas ellas Ahí sí voy a ganar Pisas el menos No Tú eres muy tranquilo Yo no soy vengativa yo Sí soy vengativa No Cero No Bueno vamos a empezar Los menos vengativos El menos menos vengativo De los dos insignos ¿Cuál es José Isaías? Es Sagitario Don Cheto Sagitario para los Sagitarianos Para ellos la venganza No forma parte De su manera de ser Ya que si tienen que decir algo O les ha dolido algún comentario O acto de alguien Se lo hacen saber en el momento Y jamás buscan venganza Don Cheto Solo se lo dejan al tiempo Así es que Los menos Soy Sagitario Lo sabía Lo sabía Ok Junés Así es Don Cheto El siguiente es Libra Si te hacen daño a ti Libra No la devuelves al instante A veces Pues un poquito más hiriente Pero no se guarda nada Don Cheto Libra No dice No se va acumulando Ese rencor No va acumulando Ese coraje Si en ese momento Tiene la oportunidad De vengarse Lo hace Si no Cierra el capítulo Le da vuelta la hoja Y sigue avanzando Los libranos Don Cheto Libra Entonces también Ellos no son muy vengativos Que digamos Seguimos con ellos Que no son nada vengativos Aunque va a ser Un poquito más Tercer lugar Que entraría De los no Que no son En tercer lugar Don Cheto Tenemos Acuario En el momento No dice nada Se queda así como Congelado Sin expresar Como que no le cae el 20 Y al rato El acuariano Empieza a darle vueltas Y se va calentando Poco a poco Pensando Ay Que le debería de haber dicho Que debe Como debería de haber actuado Ahí se lo hubiera dicho O sea Él actúa después Don Cheto Más tarde Pero que cree Don Cheto No se venga Nomás dice Ay bueno Pues para la próxima Voy a hacer esto O para la próxima me vengo O sea No actúa tampoco Acuario De forma vengativa Así es que Está en el número 3 Don Cheto El 4 El 4 es Aries Odia las injusticias Y cuando se la hacen Pues les va mal Pero que cree Don Cheto No espera demasiado Si puede Lo suelta también En el momento Si no Las consecuencias No le importan Así es que Deja todo A la venganza Pero no es importante Para el Aries Don Cheto Es igual Casi el Aries Y el Acuario Se van dando ahí Este La mano No son vengativos Número 5 Número 5 Seguimos con Géminis Esos Geminianos Si tienen la oportunidad Don Cheto Se vengan Y este A los que le hicieron Daño No espera el tiempo Don Cheto Y no se lo deja El karma Ellos empiezan Ya a buscar venganza O empiezan a ver Cuando se la van a regresar O cuando van a O sea Ya empiezan a planearlos Los Geminianos Ya empiezan A buscar la manera De regresar Y de vengarse Don Cheto Ok Ya estamos En el número 6 De los que no son Muy vengativos Pero este ya empieza Ya a ser un poco Vengativo Así es Don Cheto Aquí hay un poquito De confusión Porque aquí entra Tauro Tauro dicen Que es muy vengativo Si Es muy vengativo Pero Tauro Entra más bien Es una combinación Don Cheto Tauro Rencor Venganza Humana no me ayudes Pero En esta lista Entra aquí Y bueno Por eso no está En los tres primeros lugares De la venganza ¿Por qué? Porque el rencor Forma parte de su venganza O sea Son rencorosos Pero nunca borra de su mente Y lo guarda eternamente Don Cheto Ellos son los que Dicen ¿Sabes qué? Esa persona me la hizo Ok Ya lo borra Lo deja a un lado Y lo borra de su mente Y nunca lo borra Todo el tiempo Don Cheto O sea Tauro Es rencoroso Pero no le importa mucho La venganza Don Cheto Don Cheto Vamos a regresar Con los seis más rencorosos Y nomás le digo algo Tres de esta cabina No han pasado Ni Pisis Ni Leo Ni Scorpión O sea Ni Chino Ni Ferrari Ni Yolanda Ok Vamos a regresar Con los que ya son Muy vengativos ¿Y usted tanto que me regaña a mí? Eri le excepciona la regla Porque tú sí es bien vengativo Sí, tú sí Es más rencorosa que vengativa Exactamente Es más rencorosa que vengativa Sabes que sí es cierto Vamos a regresar Entonces con los que sí son Muy muy vengativos Don Cheto al aire ¿Qué te depara el destino? ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en los horóscopos con Don Cheto al aire Continuamos Señores, estamos hablando de los signos más rencorosos Vengativos No, no, vengativos Vengativos Pero Los rencorosos también vamos a ponerlo ahí en el tintero Los más vengativos Y vamos a entrar a los seis más vengativos Y vamos a empezar De lo que viene siendo El número cinco más vengativo Así es, Don Cheto No, vamos al siete, Don Cheto Nos quedamos en el sexto No, no, no Vamos a empezar otra vez Vamos al sexto Ya vamos a empezar otra vez de nuevo Son los seis más vengativos A ver El número seis ¿Quién está? Sí, Don Cheto El número seis Tenemos a Leo A él A Leo, Don Cheto Le gusta llamar la atención para vengarse No le da pena contar lo que le han hecho O sea, en otras palabras Les gusta quemar a la gente Para que quede bien claro Que lo que le hicieron Y para que la gente empiece a desconfiar de ellos El Leo, Don Cheto No se venga de la manera que le hicieron el daño Pero ellos se vengan con Anunciarlo Pregonarlo Y quemar a la gente que le hicieron la mala jugada Entonces, por eso Leo Queda en el número seis Número seis, Leo Ya vamos al cinco Aquí empiezan los negativos Así es, Don Cheto Bueno, el número cinco Entra a Pisces Le cuesta mucho trabajo perdonar No se guarda nada Necesita hacerle saber a la persona el daño Le dice ¿Sabes qué? Estoy enojado por esto Molesto por esto Y tienes la oportunidad de devolver Devuelve la venganza Si no, Don Cheto No Pero sí se lo dice en su cara Y sí le dice Lo que trae todo acumulado Se lo dice el signo de Pisces Por eso entra entre el número cinco Don Cheto Por eso lo digo Pero rencor es así Vengativo no soy Pero sí eres muy Así dejo saber como que Sí Sí, como decía mi abuela Como le decía a mi abuela A esos que no se callaban Este Ahora está, me acuerdo Ya vamos por el cuatro Y yo no salgo nomás No Número uno Número tres Número cuatro Continuamos con Capricornio Su lema es Ojo por ojo Diente por diente Pasarán años Don Cheto Y aún se va a acordar De cualquier cosa Que le hayan hecho al Capricornio Encima Don Cheto De todo eso No olvida No perdona Y el Capricornio Pasan años Lo recuerda Pero no busca la venganza Por eso está en el número cuatro Si da la oportunidad Se venga con todo Pero no busca la venganza Pero no olvida Así es que el Capricornio Por eso está en el número cuatro Pero ya entramos A la zona peligrosa ¿Cuáles son los más vengativos Del Zodiaco En el número tres ¿Quién está? En el número tres Don Cheto Entra el signo de Virgo Aunque delante de la persona Que la dañó Muestre la cara de sonrisa De hipocresía No pasa nada Don Cheto Virgo está buscando La manera De que la víctima Caiga Para mostrar su venganza O sea Suele ir acompañada Con desprecios Con indiferencia Ignora a las personas Que le hicieron daño Pero está buscando El momento Para vengarse Don Cheto El signo de Virgo Ok Número dos Venga tiempo Número dos Don Cheto El número dos Es cáncer La venganza Para ti Es muy importante Nada de dejarlo Para más adelante Tú dices Que los que te hicieron daño Tienen que sufrir Lo mismo Que tú sufriste Y a lo mejor Hay veces hasta multiplicado Así es que Número dos Son los cancerianos Y mi predicción Acertada Llame mi Llame mi Don Cheto Vidente En el número uno Escorpión Vengatisísimo No tú Así es Don Cheto El número uno Se lo lleva Escorpión Es la venganza En persona Don Cheto No da segundas oportunidades Aunque a veces Parece angelical En el fondo Sabemos todos Que el que la hace Se la paga Y la paga doble Don Cheto Así es que Se la lleva Escorpión Esta vez El número uno De los más vengativos Ahí está Ahí está ¿Qué tienes que decir A todo eso Según Queridos Pues es que Obviamente Don Cheto Hay momentos Yo creo que En algunas cosas Yo ya las he Trascendido Superado en mi vida Pero por ejemplo Una persona Que me ha Hecho daño O que me ha Lastimado Yo ya Por lo menos Mi confianza Ya no la voy a Ya no la va a tener Otra vez O sea Yo no soy de los que pone La otra mejilla A mí me pegan una Y se la regreso al doble Esa es la realidad Y además Si ya me la hizo Alguien Ya no me la vuelve a hacer Yo ya estoy A las tientas Así de a ver Bueno Pues así es José Isaías No pudiste estar Más acertado Tú La mera verdad Así está la cosa Con los signos Más vengativos Qué bueno Que el Sagitario No es nada vengativo El menos vengativo De todos Sagitario El más vengativo Escorpión Así es Don Cheto José Isaías Un abrazo querido Y aquí seguimos En contacto Ya estamos de regreso Mira Échame algo allí Mándame un saumerio Unas piedras A ver qué güey Porque ando muy mal yo ¿De qué anda mal? ¿Qué anda mal? ¿Eh? Yo lo veo muy bien Me siento muy fallo yo Muy fallo Lo que falló es en el radio Porque mucha gente Ya se ha decidido Que ya le va a cambiar No, no, no Ya ando en el radio Ando al millón Este ¿A poco? Por eso al millón ¿Cómo es? Dígaselo a su cara No, ahí te va No, yo ando en el millón Yo ando en el millón El súper millón Ando muy contento Eso sí ¿Seguirás tus redes sociales? ¿Cuáles son? Sí, Don Cheto José Isaías es soterista Instagram, Facebook, TikTok Todas las redes sociales Como José Isaías es soterista Cuídenseme mucho Que Dios me los bendiga Y mañana nos escuchamos Mañana nos escuchamos See you tomorrow Listen to you tomorrow ¿Con qué regresamos, señores? Uy, con muchas cosas Uy, déjenme a nuestra productora Déjenme, ahorita vengo Estamos al aire Con Don Cheto Así nomás quedó, señores Treinta minutos después de la hora Estamos en vivo Quiero mandar un saludo de cumpleaños ¿Saben quién cumpleaños? ¿Quién? Nuestra amiga Mireia Flowers ¡Mireia Flowers! Ay, Mireia, qué bonitas flores Saludos Ahí traje un mojito ¿Se lo quitó? Un abrazo, Mireia Flowers De tu cumpleaños Creo que cumple veinticuatro No, no, no Sí, cumple veinticinco Veinticinco, creo que Veintitrés Una mujer No pasa de veinticinco Hasta que tiene cuarenta ¿Es escorpiona Igual que Yolanda? Ok Ya cuando una mujer Llega a cuarenta Puede decir que tiene treinta Pero no Pero si Si es menos de cuarenta Feliz cumpleaños, Mireia Puede decir que tiene veinticinco Todavía ¿Eh? Una mujer Un abrazo Querida Mireia Flavos Te mando un beso grande Un abrazo Un apapacho Y te regalaría flores, hija Pero pues ahí tienes Eh, José Hay hasta uno Y ponle mi nombre Hay hasta uno tú sola Y di para Mireia De parte de Don Cheto Y ya te lo regalo Oiga, este Dicía 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 No Decía Bueno, decía, decía Decía Andy Warhol Que Todos tenemos Todos vamos a tener En un futuro Nuestros quince minutos De fama Dicía Andy Warhol Que fue un Pues era así Ahora sí que Andy Warhol Era todo, ¿verdad? Director de cine Productor Todo lo Todo hacía Andy Warhol Un gran artista ¿Verdad? Y Y entonces este vato Porque quiero darle Su crédito Un vato Me mandó un mensaje En Instagram Y me dice Don Cheto ¿Por qué no habla De cuál ha sido Tus cinco minutos De fama? Edwin Salazar Mandó el mensaje Dice Pero, por ejemplo Hay gente En su colonia Que se hizo famoso Porque un día Se lo llevó la policía Y entonces Todo el mundo hablaba De que a fulano Se lo llevó la policía ¿Cuál ha sido Tu momento de fama? No necesariamente De salir en tele Y que la gente te vea A lo mejor Ahí en tu rancho Un día tú te peleaste Y Todo el mundo hablaba de ti Y madreaste a tres Este Vatos No, a lo mejor Y la gente hablaba De ti Y era como Eras el El del que todo el mundo Hablaba Porque era como que era O porque Te le montaste Un toro En un jaripeo Y como que era O sea, ¿cuál ha sido Tu momento de fama? No No tiene que ver Necesariamente Con televisión Y que te acerté viral Aunque también Puede ser Por ejemplo Mi sobrino Que le mando un saludo Que nos está oyendo Mi sobrino Carlitos Mi sobrino Carlitos Tuvo su momento de fama Porque yo tengo un sobrino El de la Yo tengo un sobrino Carlos Razo Se llama Le mando un abrazo Este Él Si tuvo cinco minutos de fama Porque Él es Ingeniero agrónomo Y es muy joven Y está guapo Y está calote Muy guapo Entonces Tiene lo suyo Y cuando se le antoja Tiene lo mío Hizo un video Torteando Entonces Él Las muchachas Lo han de reconocer Es uno que trae un sombrero Y está torteando Porque es una cosa Si ya sabe hacerle comer Y entonces Él puso la de A la antigüita bonita A la antigüita Y ese video Se hizo viral Hola tío ¿Verdad? ¿Qué pasó? Hola tío Andas de volada Ya le están diciendo Mira Ferrari Ah Si quieres que esas greñas Despeinadas Despeinen más Despeinen más Síguele Síguele Entonces Yo lo vi primero ¿Cuál ha sido tu minuto? Tu minuto de fama Tu cinco minutos de fama Cinco minutos de fama Hablando de eso señor Yo los acabo de vivir El jueves que salí En todos los programas Como el gordito Ese gritón Del alfombro No me mandaban ir A la salita intensa Atrás de Chiqui Yo Se van para atrás Cancelo la alfombra Y sale Y Le gritó la Esos fueron mis cinco minutos de fama Sí Como unos de fama Ferrari Algún día que te peleaste Con unas cholas O te arrastraron unas cholas Ahí en la escuela No Nunca me peleé ¿No? Nadie se quería meter conmigo ¿Qué güey? ¿Qué roperote? No ¿Qué roperón huevo? Tanques ote Tanques ote Tanques ote Tortoca Ok ¿Alguna vez estabas en boca de la gente? Ay sí Hay varios Cuando me caí De Abos en Dance Estabas en baile Ella ¿Se acuerda de fantasía? ¿Por qué te empeñas en hacer cosas? ¿Se acuerda de la película de fantasía? La de Disney Cuando bailaban los hipopos ¡Oh! Tuve un micro Apagado A ver Tú estabas en baile En dance En dance ¿Y luego? ¿Luego? ¿Qué bailabas? Perdón De todas Los ponía Y Ándale Pues me tocaba bailar un solo Ajá Un solo Y sopas Que me resbaló y Y todo el mundo Se cayó la de Porque me caí de De cara De cara Ay baby Por eso No ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo así? Los tres Los tres Ahora vino Saí Vino mi perra Ok Tú te caes de cara Y everyone was talking Everybody was talking No me pongo bien roja Y pues ahí más Sí No ya Está bien Está bien Pero sí señor Por eso Señor con mi video El chino Salió en un video De una muchacha Que es como Corrida tumbadera Michelle V Que se llama Michelle V Y el chino salió Como de su amante La canción se llama Soy cabrona Cabrona La cabrona Pero le dicen Alias el pollito rostizado El chino sale del amante Y sale bien perrona Y hay una escena Donde él la levanta en peso Este ¿Cuántos rostros ya lleva? Vamos a investigar Porque yo Le levanta en peso a la morra Y por cierto Trae las patas muy muy grosas La planta el pie Muy muy grosas Muy muy grosas Y el chino anda en calcetines Y luego hay una escena Donde él está así como boca abajo Como ya exhausto Después De De la intimidad De la intimidad sexual Como exhausto boca abajo Y se le pueden ver sus hombros Muy 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 fuertes Todo el mundo le ve las navitas operadotas ¿Verdad? Y ella como muy contenta De que ya Lleva 159 mil vistas Este chino se hizo famoso Porque allí está Entonces era un momento En que tú te le subes encima A ella ¿Verdad? Ella se pone así como Poyito rostizado Como un perrito Que quiere que le hagan Que osquillas en la panza Sí Y tú vas así sobre de ella ¿Verdad? Y la besas con pasión Pero ella no te besa con pasión Claro Bueno quería No quería besarte con pasión Tú eres como que muy pasional Así ¿Y se besaron? Y ella así como que Viene este señor ¿Viene este señor? Quiero hacer algo Ok ¿Viene este señor? Ok Bien Dice tú Giselle Tú saliste en el del Daza ¿No? Yo me tenía que Por ser bonita Pero tú ¿Cuál ha sido tu momento fama? Yo digo que el mío Es el del Ganga Style ¿No? ¿O cuál será? No el momento de fama de Giselle Después de que estrenó su página Ese fin de semana pasado Oiga me fue muy bien A ver espérate Tú tienes ya una página Que se llama Estuvo mandando la gente y cosas Gisellebravo.com Nocheto Ok ¿Ahí qué vamos a ver en Gisellebravo? ¿Como OnlyFans? Como OnlyFans Va a ser todo lo que no ponga O sea ya no voy a subir Tanto contenido Bueno sí en Instagram Pero más me voy a basar en eso Esta semana ya voy a sacar Los posters Y tengo una sorpresa Para el próximo mes ¿Cómo se escribe Giselle? ¿Es G-I-S-S? Ajá Gisellebravo.com Dos S ¿verdad? Dos S Dos L Al final Bravo.com Gisellebravo ¿No me salí? No es que estaba en el internet Ah Ok ok ¿Cómo va a ser contenido? Y vas a subir fotos Que no subes en tu Yes sir Fotos y mercancías Ok Ok Yo better be the nice pictures De Ise Yo sabía de qué me acuerdo Una del rancho Que fui famosa A ver Es que ahí en Chocotlán Se hacen las fiestas del pueblo Y este Y hacen el palo en Cebao Y nadie alcanzaba El méndigo premio Que ponen hasta arriba Y que me dicen Tú por chiquito Estaba chaparrito y flaquito Señor Pues se hizo la bola Y que llegó hasta arriba Y fui el que bajé los premios El chino sí trepé Y toda una semana Estaban hablando de mí Ah no El chino se subía El junior se subía El palo en Cebao Y hasta la fecha No no Hasta la fecha No hasta la fecha Se siguen acordando No no creo No Cada año cambia Ok Entonces Todos hemos tenido Nuestros minutitos de fama No este Por diferentes razones Pero se siente chido Porque luego todos me decían Ay hey ¿Dónde están los premios del palo? Dice don Cheto Le va a una vez Asaltaron un banco Donde yo vivo Entonces yo llegué Despuesito Y me tocó ver Cuando había pasado todo Cuando empezó a llegar Las canales de televisión Salí en todos los canales Y me tocó A mí decir Lo que yo vi Ah No Lo que yo vi Cuando yo salí Pongan al 2 Porque va a salir Como el que tiró rata pues El que lo vio todo El que lo vio todo Esta chida Dice don Cheto Yo tuve mis 5 minutos de fama En la gente de mi pueblo Y en mi trabajo Una vez Empezaron a gritar La migra La migra La migra Yo corrí a la cocina Desconecté un refrigerador Saqué cosas del refrigerador Y me metí a ese refrigerador Tres horas En el trabajo En el trabajo En el trabajo me aplaudían Porque se llevaron a varios Cuando A menos de que sean esos Que son como cabinas Las carnicerías Las de Cosco Así como un puerquitos Que están colgados Así Si me llega la migra Y yo trabajo ahí Y me cuelgo así Y me encuero Y me cuelgo así Y va a entrar la migra Y va a decir Oh, it's only porks It's only porks hanging Y ya Y yo así Colgado así En cuerao Y nos It's just porks hanging Arrasa Arrasa Carmen Hernández Don Cheto Una vez yo Que me voy a vivir Con mi novio Después de un baile Y durar mi familia Buscándome tres días Que la desaparecida Que la secuestraba Y yo en el cuarto Con mi novio Tres días sin salir Bien Así estaba desaparecida Pero otra cosa Guillermo dice Mi fama fue en el 88 Cuando en la colonia Donde vivía Pues no había nada Hicimos una cueva Para escondernos Pero al jugar A las escondidas Que se cae la cueva Se derrumbó Y pues me cayó encima Llegó la ambulancia Y toda la colonia Bien espantados Dice Y en ese tiempo En todas las radios La noticia Era del niño Que se quedó enterrado Dice Incluso había un programa Que se llamaba Chimelí Dice Y hasta este programa O Chimel 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 Torres No dice Chimelí Chimelí Dice Dice Y hasta en este programa Salí Y se transmitió En todo Guadalajara Oye Está perro ese Ahí te va El Chivo Romero Don Cheto Yo he salido Muchas veces en la tele Porque tengo tatuada En la cabeza El estado de los doy Claro Nuestro amigo El Chivo Ah Se ha venido Todo bien No cuelguen Don Cheto Señores Los cinco minutos De fama Que ha tenido Un segmento Que está triunfando Ahorita Se le ocurrió Un radio escucha Se le ocurrió Un radio escucha Este Y estamos ahorita Dando una repasada Que tenga que ver Con que tú estuviste En boca de la gente No necesariamente Salir en tele Tenemos llamadas Telefónicas Y vamos con Nuestro camarada Que se encuentra Ya listo El amigo José De Chino Hills ¿Cómo estamos José? Viejón ¿Cuáles han sido Cinco minutos de fama? Pues También perros Don Cheto La neta Este Tenía como Nueve Digo Diez Once años Y ya vemos Allá en los ranques Cuando se hacen los desfiles Ya todo el acto cívico Acaba en la plaza Y la La jodida ahí Y estaba ahí En el desfile Era un Veinte de noviembre Nos tocó hacer Quirámides De todo Y pues yo me fui En campante Sin almorzar Vámonos Ya cuando llegamos A la plaza De repente Empecé medio a marear Me empecé a mirar Todo negro 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 De repente Iban pasando Los chamaquitos Del banderín Ya ves que ahí Llevan con su banderincito De la escuela Y todo Que me lo llevo Que te desmayas Que te desmayas De cuernos Hasta Hasta el otro lado Y entonces Oye ¿Cuántos años tenías Cuando te desmayaste En el desfile? Como once años Don Yerdo Oye ¿Y no te hicieron El desmayado Allí en el rancho? No El rancho Es de esos ranchos Que no pasa nada Eh No El desmayado Y ya todo el mundo Hablando Pues que se desmayó José ¿Cómo se llama Tu jefa Vale? Ah Se llama Leticia José El de Leticia Se desmayó Poco José El niño Ay Pobrecito ¿Por qué no le dieron Se chocomil Con dos huevos Allí? Es que en el rancho Era un desmayadero El día del desfile Pero un desmayadero A la gente Y luego Había unas niñas Que disfrazaban De hecho De enfermeras Pues They actually had Este alcohol Y cebollas Para 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 Desucitarlo Si traían cebollas A la mitad Y si se desmayaba Le daban el alcoholazo Y ya Era un desmayadero En los ranchos Pobrecito Oye Anchito dice acá Yo mis cinco minutos de fama Eh Lo mandó Evelyn Gómez Dice Yo fui a A Los Ángeles Y estaban promocionando En Despierta América La película de Genio Derbez Y justo cuando están Entrevistando a Eugenio Yo estaba atrás de él Entonces Esa entrevista salió En todos lados En México Y todos mis familiares En México Que me vieron en la tele Me vieron en la tele Mis cinco minutos de fama Tengo esta Donchito Está muy bueno De Loisa Dice Hola bebé Mis cinco minutos de fama En mi pueblo Sayula Jalisco Se llevaron una filial De Missouri De Missouri Que está dentro de los cinco Minutos de fama ¿Cómo andamos Fernando? Donchito Lo soñé ¿Cómo? ¿Cómo me soñaste? Un domingo Caminando en la plaza De Ario De Rosales Ay chiquillo Echándonos una nieve De la mano Para que la raza hable Oye vale ¿Cuál ha sido Cinco minutos de fama? Ahí le va Donchito Cuando estaba en la secundaria Nos llevaron a un torneo De secundarias pues Y era en la época De donde estaba Juan Pablo Rodríguez Miguel Cepeda Y todos esos En el Atlas Ah sí Que estaba Dani Osorno Rafa Márquez El Atlas El Atlas Mítico Atlas Sí Ese mero Y este Y ahí andaban Los de ellos Quién sabe si lo hubiera armado Pero sí me llevaron Pero no se pudo Por el billete Ah o sea Te jalaron los del Atlas A ti Y andaba Anduve allá Y ahí me hice Pues popular En la secundaria Pero pues no se armó Porque pues no había billete Ah esto Pero en el rancho Eras como el Kerox Se lo llevaron a A este A ¿Cómo se llama? Se lo llevaron Este A A calar al Atlas A probar al Atlas Se da Ah Víjate Nomás Estuvo chile Te empieza a jalar Un equipo Te ve Y aunque no Aunque no Aunque no llegues Al equipo Grande Se hablan de ti Ya el simple hecho De eso Dice Don Cheto ¿Cómo está? Mire una vez Yo vivo aquí en Arizona Y fuimos a ver A los cardenales A béisbol Yo me llevé A mi morrillo Tenía un año Y me tocó Sentarme abajo De las gradas Y un fotógrafo Me tomó una foto A mí A mi morrillo Sin darme cuenta Esa foto La usaron Los cardenales De Arizona Para su publicidad Salió en todas Las páginas principales En el periódico De Como de la De la cosa familiar Que es el béisbol Y que hasta Tu niño de un año Estuvo muy bonita Como no Estuvo muy bonita Don Cheto Usted un día Me felicitó al aire Por mi cumpleaños Y todos me he conocido Y me empezaron A saludar Y a hablarme Que me Que oyeron mi nombre Ese ha sido Mi cinco minutos de fama Viri Solís Hermosa También tuve mis cinco minutos Fui a jugar fútbol Bueno Juego a fútbol Y uno de los chavos No sé si se acuerda Que le comenté Que en Guerrero Fuimos a un pueblo así Donde hablaban dialecto Y yo llegué ahí Con él Nos llevó de compañeros Y yo eras el traductor No La gente de ahí Como sabía Que jugábamos fútbol Con el chavito este Pensaron que era Daniel Osorno Que en ese tiempo Estaba de moda De autógrafos En ese tiempo Daniel Osorno Hijo de eso Me tomé fotos Ay que anda Daniel Osorno Oye ¿Tú eres Daniel Osorno? Claro De autógrafos Y me tomé fotos Hijo de eso El chino El chino El chino Haciendo su farsa Haciendo creer a la gente Como siempre Desde tiempos inmemorables Y si te me acuerdo De ser gis Una cosa y te aplaudo Has sido fiel a ti mismo Desde siempre Ah sí Correcto Daño Osorno Oye chino Te tengo una noticia buena Y una mala Ok Te van a seguir confundiendo La buena Te confundían Con Dino Osorno La mala Ahora te confunden Con Casimiro El de mi mano El mexicano Don Cheto Dile a tu sobrino Y también los extrañé yo Siempre los estoy extrañando Todos los días Pero sabes que Don Cheto La gente Sabes como se quiere Sabes como se quiere Que cada vez me dicen Sabes que te estoy hablando Gonzalo Porque el Don Cheto Los da Los da La seguridad Que usted los va a ayudar Y gracias por todo Pero cada persona Que viene a la oficina Siempre me dice Gonzalo Gonzalo ¿Tú eres el que sale con Don Cheto? ¿Tú eres el que sale con Don Cheto? Sí ¿Cuánto quiero a Don Cheto? Y gracias Terrible Dile Dile Conmigo ¿Verdad? Uno más El afecto que hace la comunidad No es comparable A nada que haya visto yo En mi vida Muchas gracias You're so glad Andale pues Chalo Muchas gracias hijo Este No te creas Hoy vamos a hablar contigo Chalo Queríamos tocar el tema De los DUIs Este Y tenemos muchos conceptos ¿Verdad? Vamos a hablar como los mitos Y realidades Sobre los DUIs Hay mucha pregunta Están las líneas abiertas Por cierto Claro que sí El número de cabina es el 818 520 1055 También el 1866 446 6653 Ahora Vamos a empezar con una pregunta Usted me dice si es cierto O no Chalo Una cerveza Ya te marca Como DUI Sí Es cierto Sí Pero que no es .08 Y la cerveza ¿Qué? .06 Pero es que hay cervezas Yo tomo Yo tomo kombucha Que tiene 7 Y de alcohol Me deja contestarle Yo sé Porque he aprendido mucho De Chalo en estos meses señor Depende mucho del organismo Si usted el día de hoy No comió nada Y además Su cuerpo no asimila O su metabolismo No asimila tan rápido El alcohol Una cerveza De 6 o de 7 Los puede traer El organismo Como si estuviera pedo A ver Chalo Adelante hijo Pues mira Todo tiene que ver Es cierto Si no has comido Si estás acostumbrado No estás acostumbrado Todas esas cosas Tomen en cuenta Pero una cosa Muy importante Vamos a decir Que estás yendo 100 millas por hora Y tienes .06 Que no es el nivel de alcohol Todavía le van a rezar Por DUI Acuérdense Cuando alguien Te rezan por DUI Le dan dos cargos Ok Cargo número uno Es bajo la influencia De alcohol Punto Y el segundo cargo Es bajo la influencia De alcohol .08 Para arriba Hay dos diferentes cargos Que le dan a todos DUIs Ahora Si tu nivel No es .08 Te quitan ese cargo Solamente Y nada más te dan El DUI Es por eso Don Cheto Mira Yo no veo La razón Por qué personas Se quieren arriesgar Por manejar Y tomar La verdad Obviamente Yo te puedo ayudar Yo estoy aquí para eso Pero la verdad Ese segmento Es para que no hagan eso ¿Me entiendes? Para que aprendan Para no cometer Esos errores Y un trago La verdad Te puede resultar Mira A mi los premios El fantasma Me dio un traguito De tequila Y yo andaba sin tragar En todo el día Y creo que mi Dios sueño Vale Lo bueno es que casi no sabía Ay A ver Espérame Repita lo que sí Tomó mucho Para eso me dijo Venga para acá Venga para acá Toma si tequila Y no tomo yo Nunca he probado Venga para acá Venga para acá Por si no estoy yendo Ahorita Le manda Venga para acá Venga para acá Y le dije Órale pues Y ya me eché Y no me vale Me sentí bien calientita La cara Pero se siente chido ¿no? Ay Entonces hay que checar La cantidad de alcohol De la birra Que te estás tomando Te digo que yo Me tomo unos kombuches Que tienen 0.7 Y de alcohol 0.4 y de alcohol Por la fermentación del té Y eso sí Le pueden dar DIY Por una kombucha Pues sí Si Están en 0.8 Pues sí me dan DIY A ver Echalo ahí Que es una kombucha Que tampoco también aplica Sí La verdad no sé Lo que es un kombuche Ay Gonzalo Vamos Yes Gonzalo You're the best Gonzalo Mira es una bebé Es un té Fermentado A base de un hongo Y ese sirve mucho Para tu panza Digestión Malo de la panza El doctor me dijo Tomi kombucha Y pues sabe Sabe como a cerveza Sabe bien feo Pero ya hay de saborcito La de santiata Bien buena Ay don Chito Huele bien gachoso Kombucha Sí huele bien feo Pero te ayuda mucho A ver otra pregunta Chalo Los jueces Ok Son más estrictos Con los que agarran Con DIY ¿Esto es cierto? Es la verdad También otra verdad Y te voy a decir Por qué Te voy a decir Por qué Porque ahorita No sé si se acuerda Hace dos o tres semanas Un guy de los Raiders Se volvió en un accidente Estaba viviendo 156 millas por hora Ok Su nivel de alcohol Era el doble Del .08 Y alguien falleció Los jueces Usan eso Como un ejemplo ¿Qué puede pasar? No todos los DIY Resuelvan algo así Pero Los ven así De esa manera Que esa persona Tal vez Pudiera ir de lo mismo Porque mira No importa Vamos a decir Que tienes Como dijiste .06 Que es menor Del nivel del alcohol Y te metes En un accidente así También puedes Garar cargos Por matar a alguien Por el DIY Y es peor Porque era Todavía estabas Bajo la defensa De alcohol Son los jueces Ellos lo ven Como mira Esto podría pasar Si estabas tomando Y manejando Y también Jueces son Como personas Normales también Ellos tienen Familias Que han sido Víctimas Y también Ellos han visto Miles de casos Ok En su carrera De juez Que ha pasado Donde alguien Ha tenido un DIY Y falleció La persona Cuando se chocaron Si es cierto Los jueces Son muy estrictos Cuando vienen De los DIY Si yo también Lo creo Como no Vale Como no Oye Chalo Este Un DIY Te puede hacer Te quitan la licencia Te la suspenden Pero la pregunta es Te la pueden suspender Para siempre Por un DIY O ya sería Una reincidencia Cuando te la suspenden Así Como dijiste Si agarras Cuatro DUIs Ok En un lapso De diez años Ok Te van a quitar Tu licencia Por vida Porque El DMV No va a querer Darte tu licencia Porque has ganado Cuatro DUIs Es que no aprendes Cuatro DUIs Si ya Para que no manejes Ya vale Ya le están Hemos tenido varios Que nos han llamado Que tienen de esas Cuatro DUIs Y pasa mucho Es que las veces Mira La verdad Es que Es por eso Yo no estoy aquí Para juzgar a una persona Y estoy aquí Para ayudar Porque Muchas personas Caen en una adicción Están en un momento Bien feo En sus vidas Y van al trago ¿Me entiendes? Y toman Y toman Y es por eso Mira A veces Cuando alguien Tiene cuatro DUIs Ya es Ok Es más de un error Eso es una adicción Y tienes que salir De esto Porque a veces Nuestro Lo que queremos hacer Para nuestra gente Que está arrasado Por DUI Es mostrar Que hay una adicción Y ayudar A salir Afuera de la adicción So si A ese punto Te pueden suspender Tu licencia Por vida Ok No suspender Quitarlo Y vamos a ir Por un DUI Nada más Te lo suspenden Por unos tres meses O un mes O algo así Y si Y si Cuando te arrestan Por el DUI Inmediatamente Agarras ayuda Te puede Tienes diez días Del día de arresto Para conservar Su centro conducir So Es verdad Que te lo pueden quitar Por vida Pero tienes que tener Cuatro DUIs Y no te lo quitan Si es tu primer DUI Ok Está bien Pero si Está una suspendidona Güey Ahí Oye Que te voy a decir Chalo Deja ver otra pregunta Que la gente Me ha hecho Y que te la Quiero hacer yo a ti Ok Ahí te va Esta es una Muy fuerte Chalo Porque ahorita Yo tengo Un conocido ahí De mi pueblo Que para descanse Me quito el sombrero Falleció por una Por un muchacho Que iba borracho Y a ver Si hay una persona Que va manejando Borracho Y Hay un Hay un fallecido Por esto Es cargo De asesinato Mira Si nunca han tenido Un DUI Tal vez No Ok Y pero Si han tenido Un DUI En el pasado Si Ok Es más Cuando alguien Hay un DUI Hay un documento Que tienes que firmar En tu sentencia Que dice Si tú Si te arrestan Otra vez por DUI Y hay un accidente Y alguien muere Van a dar esos cargos De homicidio Ok Si es cierto Y alguien puede Ir a la cárcel 25 años Más Ese muchacho De los Raiders Yo sé que Es su primer DUI Nunca se ha tenido Ningún problema Pero el problema Con el caso De él Era que No era No estaba Nivel Ok Estaba El doble De nivel Ok Y ahora Él no estaba yendo 65 millas Por hora Y algo le pasó No Él estaba yendo 156 millas Por hora En su Corvette Del año Ok Y es por eso Se metió En un accidente Y es por eso Esa persona murió Es muy diferente El caso de él De otros casos Porque a veces Él estaba yendo Se ponchó la llanta Se fue Out of control Y al choque Alguien murió Pero él estaba negligente De lo que estaba haciendo Se metió en un accidente A él le van a dar Cargos fuertes Este caso De ese señor Va a ser un caso Que a él Le van a querer Hacer como un ejemplo Para lo que Los demás Lo pueden ver Chalo Gracias por estar Con nosotros Esta mañana Te mandamos un abrazo ¿Cuál es el número De la liga defensora Para cuando tenga Alguna ahí Un jalecillo Allí de Que ocupa Abogados De casos criminales Les echen un cable A ustedes Gonzalo Ya saben Aquí estamos Aquí estamos Para ayudar No para juzgar Cualquier caso criminal DUI Manejando Sin licencia Casos de droga Casos violentos Casos sexuales Orden de arrestos Cualquier caso criminal Cuenta con la liga defensora Llámalos inmediatamente Al 888-848-1414 888-848-1414 Y acuérdense Mi gente Que no Están Solos 888-848-1414 Y la liga defensora 888-848-1414 Y la liga defensora Gracias Gonzalo Sanzores 888-848-1414 Y ahorita Continuamos con más Y recuerde que No Están Solos You never walk alone Y seguimos Escuchando a Don Cheto No hombre cual Oiga familia Como estamos Buenos días Dale Que tiene señor Nomás la panza Ay usted Otra vez Yo pienso que De todo un año Los 365 días Yo pienso que Los 250 Usted anda mal De la panza Pero no se ha dado cuenta Que está malo De tanto que traga Fuera del aire Nos contó Todo lo que comió En la ciudad Ay si viejo también Pues vale Y ando aguitado Con usted ¿Por qué señor? No probó La torta de tamal No pero ya Descubrí la historia Se la inventaron Los albañiles Porque tiene Tanto carbohidrato Que puedes durar Todo el día jalando Porque es puro Es un tamal De un bolillo Es mucha energía pues Esto es por eso Era así Y es llenón Y no les da hambre Para durar más jalando La historia De la torta de tamal Ahorita vamos a entrar En un terreno Allí muy peligroso Que es La hipocresía Y falsedad Este De las Relaciones personales Resulta que Este vato Se va a divorciar Porque dice que Descubrió que su ruca Estaba re fea Sin maquillaje Entonces Le dijo Al abogado ¿Sabes que me quiere divorciar? ¿Cuál es la razón señor? Incompatibilidad Caracteres No Lo engañaron No Más bien sí Pero no Una tercera persona No Entonces Está re fea Sin maquillaje señor Eso pasó en Egipto Y entonces El abogado dijo Firmemos ese papel A ver ¿Cómo estuvo ese Jali? Se breve Resulta don Cheto Que este hombre Conoció a su mujer O lo que sea Por medio de Facebook Ajá A partir de ese momento Pues comenzaron a salir A conocerse Eso fue al menos Lo que dijo este señor Dice que ella siempre Iba a las citas Muy arreglada Y con un montón De maquillaje De acuerdo con Distintos medios Que están manejando Esta noticia Andaban de manita Sudada Por un buen rato Y tomaron la decisión De casarse Sin embargo Pues que les duró Muy poco Don Cheto Porque mencionó Que se quiso divorciar Oficialmente A días después De la luna de miel Cuando la vio Sin maquillaje Recién levantada Dijo Vámonos ¿Y tú quién eres? Vámonos Vámonos reesio A ver Pregunta para nuestro Amado público ¿A usted le ha pasado Algo similar En el sentido de que Voy a poner un ejemplo De mujeres Sí Tú ves un vato Alto Delgado Bien fajado Pantalón ajustado Tambachi Y luego que a la hora de lora Ese tambachi No sea real No pero nada más El tambachi señor Ha pasado con la cartera Con el trabajo Con todo A mí me Yo tengo una Tambachi otra De que se la den Que muy ricos Y caigan ustedes En la red Ay trae un camionetón Y ya cuando Cuando te das cuenta También en la pura perrella A mí me ha pasado con esa Me sentí engañada Engañada Me sentí engañada Me engañaren Ok a ver A mí me pasó con la cartera A ver vamos Siga pues Siguiendo el dinero Güey La llevó a un restaurante Y terminó pagando No te creas La que ya gruesa y ancha Y le salió Que no Estamos hablando de la cartera Y a ver Tú tuviste un bar Un noviecito Que quería pedo contigo Y se las daba de riquillo ¿Cómo estuvo la situación? Bueno primero voy a darles el número Para que vaya llamando Antes de que platique esto 818-520-1055 O el 1866-446-6653 Ah si Él se la daba muy espléndido Tenía BMW Tenía bien O sea bien Sukazukis y todo Pero terminó siendo más Marro que nada ¿Por qué? Pues marro Marro marrísimo Como que O sea no era pobre Era codo Ah bueno Pero al principio Era muy espléndido ¿Sabe? Y ya después Como que cuando ya Cuando ya marró Cuando ya marró la vaca Como dijo Ay ya la tengo segura Y ya empezó Saludos a la ley de Giselle Ya que comió la flor O sea tú Tú y su novio Que era muy espléndido Pero ya a la hora De la novia Ya de cuando era más serio Ya empezaba la realidad Cuando ya la cosa seria Empezaba No disparaba ni en defensa propia No disparaba ni en defensa propia Llegaba uno al Starbucks Y la hacía pagar a ella Te toca a ti Te toca a ti No, no pues ¿Sí? ¿Hay vatos así? ¿Hay vatos así señor? O sea no era espléndido Ferrari Este Te sentiste engañada Engañada Engañade Algún muchacho allí Yes señor A ver Ay pero me da vergüenza No lo está oyendo a nadie Ay yo te acabo de revelar Ahorita no biche Nadie lo estoy yendo ahorita Estamos hablando solos Como un loco No soy nadie Tenemos cuatro horas Escuchas hoy tenemos dos Abustin in the sky Se hizo algo ¿Cómo se dice? ¿Serio? Ajá Something se amó Ajá Y pues el hombre Pues salto acá Ponchadito Más o menos acá Bueno 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 Como me gusta ¿Verdad? Ajá A dos de que te asalte Y pues Como a la hora de la intimidad Ya ¿Qué? Chica en piano Yes Vivi O sea grabé el ropero Y chica la llavecita Yes ¿A poco sí? Sí Yo me quedé como que Tú te ibas con la finta De que por tener El alto Y acá Y cua 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 Yo no ¿Qué hago aquí? Sí Voy al baño Con permiso No pues ya Así dijo Ya 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 Le dijo al vato Ahora sí ya Y el vato Ya 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 Guau No pues agradezco Mucho tu Tu sinceridad Y sinceridad Esa me puse roja Ya No Pero suele pagar A mí Por eso estoy hablando ¿Tú estás ahí? ¿Yo qué? ¿Tienes alguna anécdota De que te fuiste engañado? Pues sí De repente me dijeron Que eran reales Y ya cuando las vieran Operaditas A ver ¿Por qué voltean a ver amigo? Ah Estamos Juan Estamos Juan A ver Vamos a ver ¿Qué es el público? Un callito A ver Una morra Una morra Sí, sí, sí Hace mucho ¿Se acuerda que aquí Trabajaba el parentito Un rato en el chat El rato de la tarde Con el parentito Y el marciano Y el marciano Bueno El chiste es de que Él conoció una morra Que me decía Mira esta morra Me enseña todo acá En Instagram Y me la enseñó Y ahí voy de estúpido Y también a seguirla Y no hombre Pues al final de cuentas ¿Qué cree? Que la morra Me siguió el rollo Y me mandaba fotos Se veía súper bien Todo esto Así y así Y pues que me convence Y que voy a conocerla ¿A dónde? Acá a Los Ángeles Ok Cuando llegué señor Hay cuenta que me enseñaban Una súper Pechote Pechote Y no Una cinturita Y no La veía que se veía Sumbir Cuando fui señor Me llegaba yo creo Que a la cintura La morra ¿Qué? Más chiquita que yo No 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 Hija La foto es una garrocha Y no tenía Nada Entonces Las fotos ¿Cómo? Entonces no era ella ¿O qué? Yo no sé cómo le hacía Se la arreglaba Pero A ver A lo mejor Un push a bravo Pero ya que estabas ahí No Yo no soy Dios Para perdonar Oh my god Ya estoy aquí Ya gasté Vamos a proseguir Pero Quiero que sepas Que sé que no eres tú Braude Conta a tu hermana Ahora sí Pero venga Ya Ya ves que está Gasolina Ok Vale Yo no he tenido Ni una de esas That's crazy Yo creo que conmigo Se han tenido Ah pero es que Las cuentas Ya no he tenido Ni una de esas ¿Verdad? Ahora ¿Qué pasa? Cuando 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 tú Yo tengo Una anécdota De un vato Que trabajábamos juntos Y él contaba Que un día Conquistó Una bien bonita Y que él no se la creía Que la había conquistado Y que fueron al carro Y empezaron pues A besarse y todo Y empezaron bien Y todo Y ya cuando Pues ya como 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 ¿Verdad? Empezó a meter mano ¡Poñoñoño! 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 O sea ¿Quiere usted decir que? Entonces Entonces que Él dijo Que le dio el frenón En seco Y dijo Ay ¿Qué pasó? Y que dijo Pensé que sabías Que le dijo La muchacha La muchacho ¿Pero cómo vas a saber? La muchacha Pensé que sabías Y le dije yo Vale Que no le viste la manzana No tenía manzana ¿Y la voz? La voz No hablaba hasta re bonito Hablaba como Ana Gabriel Hablaba así No 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 Como Ana Gabriel Él dice Esto es cuando ya bajó Y ya Y miró Pues Pues Póñoñoñoñoñoñoñoño Palanca al piso Palanca al piso Méteme 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 Velocidades Ahora Y le dije Y le dije Y pedí lo que No me rajé Dije ¿Cuál? Te rajaste Totalmente Te rajas Ya aprendido Y en la barra Que te rajas Más bien te arrepientes Después Pero no te rajas Y le vamos con el teléfono Ahí está Luis De Dallas A ver Ahora Que están Las morras A decir Que Se la daba De riquillo Se la daba De muy bravo Para Ahora Ahí te va Esta es mucha De mujeres Vatos Que se la dan Bien bravos Para el sexo Que yo Que es una maquinona Y que Me usa el chino Y que a la hora Lo dice Como que ya Estoy estresado Nunca me ha pasado Estás demasiado hermosa Es que eres demasiado hermosa A ver Vamos con quien Luis Con a mi Luisón Que nos platica Ya don Cheto Como están Luis Luis Si don Cheto A ver vale Que tu palabra Aquí el engaño Si mire Buenos días Buenos días Buenos días Un saludo A la más bella Ahí de la cabina Por favor A Giselle Te hablan Ferrari No la Ferrari Ah Gracias Yo pensé que era yo Yo se estaba acomodando Sucedió que yo vivía Ahí en San Agustín Ahí en el DF Y conocí una buena Mis camaradas Yo recién llegué a la colonia Y me presentaron Una morra Pero era de noche Don Cheto Y usted sabe que Las colores de México Los pobres No tenemos luz En la calle Y si la conocí No se me hizo No bonita Pero si simpática A ver que pase Si le canté Y todo Y si el segundo día Salimos Y todo Ahí mismo en la colonia Y usted sabe Nos echamos un caldito Acá Y todo el rollo Y ahí nos vemos Y tan tan Al siguiente Al siguiente día Igual en la noche Tiene que el tercer día Me la topo en la calle Pero yo no sabía Quién era Y me saludó Y me dice Hola, ¿cómo estás? Y con la amigo Te conozco Un que se enoja De un cheto No la reconocí Estaba bien fea O sea, ya cuando la viste A la luz del día Estaba re fea Pero para esto Tú ya habías sido Tres veces con ella En la noche Sí, sí, sí Pero mis amigos Me cargaban carrilla ¿Sabes por qué? Porque a la morra Le decían la mancha voraz Porque tiene una mancha Bien fea en el cachete La mancha voraz ¿Qué? La mancha voraz Oye, es que es una película De la mancha voraz Con una gelatina Pobrecita Oye, vale De modo que Oye ¿Qué? Pero qué gacho Que no la reconociste Ni la mancha Te conozco ¿Perdón quién eres? ¿Cómo no? O sea, ayer anduviste Aquí en estos terrenos Oye Y la mancha voraz Hijo de eso Oye ¿Dapoco usitan Si el maquillaje Si es así paruda? Sí, obvio Sí ¿Y la luz más? No tanto el maquillaje Eso sí es cierto La luz es todo Don Cheto Sí, ¿verdad? No, yo me tomo fotos En vez Y si salgo bien manchado Y luego en una luz No salgo manchado ¿En cuál? Bueno Cuando hay la luz correcta Allí no salgo Con tanta mancha En la cara Ya con la luz normal No me parezco embarazada Vale Ya no de paño Ya no de paño Don Cheto Al aire Lo de ella no es chisme Es información Entérate de todo Política Nota roja Y escándalos desde el Terry Con Ingrid Lasper Señores Ya mi querida Ingrid Lasper Mi güera chula La vi en los premios de la radio Me dio un regalo muy bonito Una bolsa muy bonita Con un chocolate Un ate Una frutita seca Un café Un café muy rico La vi con un sombrero muy hermoso Y estoy muy contento de haberla visto Aunque un poco roto de mi corazón Porque No estoy muy seguro Pero se me hace que sola no andaba Ingrid Debo llorar O me imaginé cosas Aunque la risa ya te delató Vale No mi querido Don Cheto Es uno de mis mejores amigas No, 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 no Nomás vi un vato en la mesa Y dije que no sé si extraberry Orgulloso miembro de la comunidad LGBTQ Que lo adoro con todo mi corazón Así que no se preocupe Pues entonces no lo hubieras presentado a mi mano Porque yo dije que está guapo El novio de Ingrid Oye Ingrid Asper Qué gusto verte querida Me le gustó verte más Pero pues ya ves cómo andaba uno allí Pero mi admiración y mi cariño No cambien de nada A mí al contrario Y públicamente los quiero felicitar Zahid, Pepe, a todo el equipo Mi querido Don Cheto Hicieron el evento del año Se llevaron las palmas Y de verdad Muchísimas felicidades Y qué felicidad también Tenerlos aquí en México Vio las cintas que le mandé a hacer Yo en la calle De que le daba la bienvenida Sí, alguien las mandó a hacer Y no fui yo Dije porque yo soy el mar Omar Salazar Que era uno de los artistas Que fue a la alfombra Que es muy amigo de nuestro jefe Le mandó a hacer Más de veinticinco vallas En toda la ciudad de México Con el logo de Don Cheto No, no, fui yo Fui yo Que no le digan que fue el otro Fui yo Yo ahí andaba hasta pintando Yo solita con mi cubeta de pintura Muy bonito Y luego me lo mandó por WhatsApp Todo muy bien Felicidades de todo corazón Son gracias Gracias Ingrid Muchas gracias Y entrando ya de lleno A lo que es la noticia A veces roja A veces colorada Y a veces amarilla Oye, ¿de qué platicamos? Bueno, pues vamos a hablar acerca De la lideresa de Guerreros Unidos Que es una mujer Que ahora sí que cayó Por andar ventilando Lo que no debía En las redes sociales Don Cheto Una mujer que había comenzado Muy discreta De hecho, más bien Era como una testigo colaborador Y pasó a ser jefa De los narcos Y bueno, finalmente Se llevó a cabo su captura Todo se había llevado a cabo De manera muy tranquilita Muy en silencio Pero el gobernador Gautemo Blanco Hijo, no Esto hay que anunciarlo A los mil vientos Así es que dijo Que se había por fin Logrado la captura De Esther Buitrón Líder esa de Guerreros Unidos Esa organización criminal Que pues ha estado En boca de muchos Don Cheto Después de todo lo que pasó Con la desaparición De Ayotzinapa Resulta que ¿Cómo dieron con ella? Bueno, pues porque A la mujer le gustaba Subir en sus redes sociales Que tenía muy buenos nexos Con diferentes políticos Mexicanos De diferentes partidos políticos Entonces subía las fotografías De aquí ando comiendo Con el candidato Acando también cenando Con el diputado Aquí hice mi fiesta Y invité al presidente municipal Y bueno, pues así le comenzaron A seguir la pista A esta mujer Que bueno, después De que el sapo guapo Pues hubiera fallecido Tras con el contagio de virus En el penal del antiplano Pues se quedó ahí Siendo ella como una mano derecha Les decía Yo empecé siendo como nada más Una persona que sabía información Y que colaboraba A convertirse en una lideresa Y bueno, fíjense Mujeres también Que desde hace tiempo Pues están ahí al mando Claro, Ingrid Y que pues tienen quizás ¿No? Que aprender un poquito De la distorsión de otros Que sí lo hacen así Porque bueno Pues en este caso Por andar queriendo Pues demostrar Quién era la pudencia Que tenía Donde viajaba Qué coches tenía Llamó la atención De la fiscalía Y bueno, pues hoy Está detenida Y pues en la cárcel De mujeres Ayer en el antiplano También Y bueno, pues esperar A ver qué sucede Con este caso Porque bueno La detuvieron Para que lleve a cabo El proceso Dentro de la cárcel Y sin embargo No ha sido sentenciada todavía Sería por delitos Contra la salud Y delincuencia organizada No, de seguro Que hay más morras allí Este Claro Que andan de lleno En ese jali ¿No? ¿Qué más, Ingrid? ¿Qué más? Pues cañeron Cuatro presuntos integrantes Del canto Jalisco Nueva generación Que como dicen En mi pueblo Y en el suyo Don Cheto Los agarraron Con las manos Sin la masa ¿Qué creen Que estaban haciendo Estos cuatro sicarios? Pues estaban aventando Del puente Arrojando en ese momento A un hombre Que había recibido Balazos En el cráneo Bueno, estaba el cráneo Completamente Desintegrado Heridas de bala Y arrojado Desde el puente Vehicular En eso Pues que pasa La policía Y se da cuenta De lo que estaba sucediendo Si es que fueran Y los detuvieron En flagancia Como se dice Legalmente Ellos además De portar armas de fuego Que eran exclusivas Del ejército Pues tenían Algunos elementos Que utilizaron Para la tortura previa De esta persona Que no ha sido Identificada Lo único que se sabe Bueno, pues es que eran Pues del cárcel Jalisco Nueva generación Y que se había perpetrado En contra de algunos Supuestos integrantes De la familia Michoacana Continuamos con Michoacán Y con Tierra Caliente Que está más caliente Por esta disputa Que está sucediendo Y bueno, en esta ocasión Ahora sí que Ya ni cómo defenderlos Don Cheto Al momento de que estaban Haciendo Se estaban deshaciendo El cadáver Arrojándolo del puente Ahí llegó Y le cayó La tira Y bueno, pues van a ver Con declaraciones A ver si pueden llegar Obviamente Pues un poco más Hacia el operativo Porque se cree que no solamente Era una persona Sino que se dedicaron A pues levantar Y a matar A otras personas De pues en este caso La banda contraria Que es la familia Michoacana Ay no Está fuerte Esos casos son fuertes Ingrid Le mandamos un abrazo Mi güera chula Más delgada que nunca Más guapa que nunca Este sigue Y si no me la cree Síguenla en sus redes sociales Ingrid John Bajolásper Ingrid John Bajolásper Mi güera chula Todos los días Desde el Terry Regresamos Con Don Cheto Ya nos vamos tú Don Chetito Yujuyuju Oiga fíjese que lo veo bien A pesar de que Estuvo trabajando muy duro Yo lo veo muy bien Ayer trabajó En Tengo Talento ¿Cómo le fue? A ver cuéntanos Muy bien Estuvieron los Sebastianes Hoy va a ver ese programa La primera semifinal Tengo Talento Mucho Talento Mucho Talento La próxima semana Ya es la final señores Neswines Westday Westday ¿Quién se perfila? A mí me gustan unos morros Que se llama Hay dos grupos Que me gustan mucho A ver Dos grupos Y hay una muchacha Que canta muy bien Y un vato Que está malo Tiene no sé qué En sus huesos También canta muy bien Y hay otro gordito Que su esposa es ¿Cómo se llama? Neutrólogo Neutróloga También canta muy bien Tengo muchos Muchos Favoreitos Pues no se lo pierdan Esta noche Oiga La hijastra De Julio César Chávez ¿Qué va a venir? Dicen A la final Si pasa Hoy Yo por ahí ¿Cómo a la final? O sea que si ella pasa Ella pasa Va a venir Ah porque a toda madre Su padrastro Qué bueno Bueno ya nos vamos Mañana nos escuchamos Los quiero mucho Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga El viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Con Cheto Al aire Díganos Díganos Díganos